... Ha llegado con el mayor margen de ventaja que candidato alguno ha logrado llegar a la presidencia. Es el más joven de los presidentes de los últimos 40 años que han llegado vía elección. El más joven era Wolfgang Arrasabal, después del 23 de enero. Hablando del 23 de enero, lo que ayer vivió el país, no solamente Caracas, sino todo el país, fue otro 23 de enero, según muchos analistas, tanto nacionales como internacionales, y además es un líder popular. Y yo imagino que sentirá él, después de haber pasado lo que ha pasado y los pueblos que ha tenido desde hace muchos años, cuando leo dificultades como éste, o como éste, sobre todo como éste, ¿no? Hugo Chávez, presidente. Yo quisiera que conocer, o que el público de Venezuela conozca a este hombre, que a partir del próximo año regirá los destinos de Venezuela en el momento más difícil en la historia contemporánea de Venezuela. ¿Qué piensas? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus ambiciones? Hugo Chávez, bienvenido a Benicio. Mucho día, Napoleón, gracias por ser bienvenido. Saludos a la televisión y a todos los directivos. Y a ustedes, amigas y amigos de Venezuela, ha salido el sol hoy, 7 de diciembre de 1998. Yo no tengo la menor duda de que ayer ocurrió lo que tenía que ocurrir. Nuestra victoria, que la estamos recibiendo con mucha humildad, Napoleón, estaba anunciada por todas partes, se sabía. Es como crónica de una victoria anunciada. No podía ocurrir otra cosa. Así que yo no estoy comprendido. Estoy ingratamente complacido, si sí, agradecido de un pueblo, de todos los que trabajaron para darle forma. Y de qué manera, además, a esta victoria, porque eso es lo más importante. ¿De qué manera? De manera pacífica, con una gran mayoría determinante, ¿no? Que no hay la menor duda, pues no estamos aquí discutiendo que si un porcentaje muy bajo. No, no, de manera muy determinante, rotunda, con paz, con una gran alegría, con un gran optimismo, el pueblo venezolano marcó, dio un paso. Por eso mi agradecimiento a todos y mi llamado a que ahora nos preparemos, todos unidos por Venezuela, a reconstruir al país, a empujarlos el próximo siglo. Pero ¿quién es este hombre que va a asumir la presidencia de la República el 2 de febrero de 1999? Siempre creemos conocer a los anteriores presidentes cuando llegaban a esta posición. Porque durante muchos años los conocíamos de estar debatiendo, discutiendo, a través de los medios de comunicación, en el Congreso, pero en el fondo nunca llegamos a conocerlos. O decían sentir una cosa y luego descubríamos que empezaban a ser rodeados y cambiaban por completo su discurso. Pero este hombre, para la mayoría de los venezolanos, como ser humano, es un desconocido. En 1992 es cuando se da a conocer a Venezuela y el mundo. ¿Cuáles son esos primeros sueños y esos primeros recuerdos allá en Barino? Napoleón, yo tengo una suerte, tú, tú, y tengo una dicha, y así lo manifiesto. Desde muy niño me nació un sueño. Tú que hablas de sueños ahora. Y eso es una dicha, de verdad, que uno de niño, yo me recuerdo, yo fui un niño feliz, un niño pobre, un niño campesino, pero feliz. Feliz, en un hogar de maestros de escuela, con una abuela, como todas las abuelas, me adoraba. Bueno, una casa de palma, recuerdo una casa muy humilde, pero llena de flores, un patio muy grande, de frutales, de naranjos, de mandarinos, de piñales. Y yo crecí con mis hermanos, seis somos, seis varones. Bueno, allá, confundido con la misma naturaleza. A orillas de un río, el río Bocono, que divide el estado de Barino, del estado portuguesa. Y te decía que desde muy niño se me hizo la idea, o me hice la idea, me nació el sueño de ser pintor. Yo quería ser pintor. Y tú me veías, yo me recuerdo a los nueve o diez años, haciendo caballetes con las ramas de los árboles, buscando viejos cartones, y pegándolos allí, y buscando una perspectiva a lo largo de la calle real de Sabaneta de Barinas, pintando la profundidad, buscando el claro oscuro, estudiando. Fue un sueño que me nació, y que permaneció en mi espíritu y en mi voluntad, hasta segundo, tercer año de bachillerato. Pero todavía sigue pintando, porque acá hace poco, inclusive, en la carta pintaba. Claro, sí, todavía quedan rastros de esos sueños, porque uno nunca va dejando de ser lo que fue. Hoy lo que yo soy es el cúmulo de cosas que he sido. Un poco el poeta Wisman, soy un poco de todo lo que he sido, un poco de todos los caminos que he cruzado. Uno cae, o la canción de Neas, perdón, traigo polvo del camino. Yo soy producto de esos caminos. Yo soy un poco pintor, un poco artista, diseñador, un poco utópico. Después ya... Quedémonos un ratito ahí. Sí, era otra Venezuela, estamos hablando de la primera mitad de la década del 50. Era una Venezuela que empezaba a dejar de ser campesina. Cuando me pongas más edad, eran los 60. Ah, no, entonces es verdad que es 44 años, es cierto, eran los 60. ¿Y así en el 54? Era un... No, por eso entonces, muy bien. En el 54, estamos hablando de los primeros años en Marina, con padres de pobres de origen campesino. Era una Venezuela que empezaba a emigrar a las ciudades. Fundamentalmente en los años 50 hay un gran traslado a las ciudades. Era una Venezuela mucho más tranquila que la actual. ¿Y cómo descubre en esa época, ya qué edad descubre Chávez, el dibujo, el color? ¿Cómo se descubre el color y el dibujo en un muchacho que lo hace entonces dedicarse a pintar buena parte de su infancia? Supongo que junto con jugar béisbol y hacer maldades, travesuras y otro tipo de cosas. Pero no todos los muchachos se dedican a pintar a esa edad. ¿Cómo descubre Chávez el dibujo, el color? Tú sabes que mi padre, uno de los veyes Chávez, ahora gobernador de Barino, maestro de escuela y era muy joven. Mi padre tendría unos 30 años entonces, quizá menos. Yo nací, mi padre tendría 21 años cuando yo nací. Era muy joven. Y en ese tiempo existían los cursos de mejoramiento profesional para el magisterio. Así que mi padre, que tenía formación, digamos, superior, era maestro rural. Todas las vacaciones de julio y agosto, él se venía a Caracas, a los dos caminos, recuerdo, a hacer un curso de mejoramiento del magisterio. Y entonces en uno de esos viajes de mi padre, él llevó una enciclopedia. Una enciclopedia, de esas viejas enciclopedias, y en uno de sus capítulos, yo la ojeaba mucho. Y quizás de ahí me nació otra pasión que tengo, Napoleón, que son los libros. Yo he andado siempre con una caja de libros, con un maletín de libros, en las situaciones más extremas e inimaginables, en una frontera, a las orillas de un río, en un puesto de comando militar sin luz eléctrica, siempre un libro al menos, ¿no? He sido una pasión desde muy niño. Entonces, ojeando esa enciclopedia, yo conseguí un capítulo dedicado a la pintura, a la historia del arte, a los colores. Y así me atrajo aquello, porque yo conseguía aquello muy parecido a la naturaleza, que me rodeaba seguramente. Y mi tío Marcos Chávez, que era inspector de obras públicas, hermano mayor de mi padre, viajaba mucho por el estado en un viejo jeep, del viejo mob aquel, haciendo inspección de obras. Y mi tío me traía siempre cuadernos y cosas para colorear, que compraba en Varinas, que compraba en otras ciudades, en Guanares, que tenía que ver también con el estado portuguesa. Así que yo recuerdo que tenía con mi tío un compromiso. Él me traía un cuaderno de dibujo, vacío, por supuesto, nuevo, y al próximo viaje yo tenía que tenerlo lleno, se lo daba y él me traía otro vacío, limpio. Así que eran aquellas cosas de esos primeros sueños. Y hoy, como te decía, yo sigo siendo eso, trato de ser un artista, trato de crear. Uno anda siempre tratando de crear. Y recuerda aquellos primeros dibujos, aquellos primeros cuadernos, ¿qué tipo de dibujo, de qué tipo de dibujo se llenaba? Era más que todo, recuerdo la naturaleza, Napoleón. A mí me gustaba mucho irme a la orilla del río a dibujar las chorreras de agua. ¿Solo? Bueno, generalmente iba con un hermano, con un grupo de amigos, a veces solo, porque el río quedaba a 100 metros de la casa. ¿A dibujar entonces las chorreras? A dibujar las chorreras, a dibujar los grandes árboles. Siempre me llamó la atención los árboles muy altos, ¿no? Y uno buscaba los monos que saltaban a veces por la orilla del río. O pintaba, como ya te decía, la calle larga en el invierno, que se llenaba de agua, se hacía una inmensa laguna. O pintaba las flores del jardín de la abuela. O pintaba el colegio. Yo me movía por ahí, era un pueblo muy pequeño, de tres calles, no de más de cuatro o cinco mil habitantes, era un pueblo campesino. Pero me gustaba mucho pintar la naturaleza. Esta abuela fue muy importante en su vida. Sí. Hablé mereña. La abuela, anoche pensé mucho en ella, porque cuando murió la abuela, en 1982, ya yo andaba encendido, naturalmente. Ya yo era capitán y yo tenía una llama por dentro. Y cuando la abuela murió, yo le hice un poema, porque coincidió la muerte de la abuela con la creación del movimiento bolivariano, en 1982. Yo le hice un poema a la abuela, que comienza así, déjame ver si lo recuerdo. Quizás un día, mi vieja querida, dirija mis pasos hasta tu recinto, con los brazos en alto y con alboroz, coloque en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Sería mi victoria, y sería tu victoria, y la de tu pueblo, y la de tu historia, de que ya yo andaba poetizando un sueño. Era otro sueño, claro, pero el mismo sueño de niño, uno tiene mucho de niño. Creo que es la primera vez que tenemos a un presidente cantante, poeta. Bueno, yo canto muy mal, pero lo hago también. Amante de los libros, hubo algunos también que son amantes de los libros. ¿Cómo descubre la poesía? Usted menciona constantemente a uno de los más grandes poetas contemporáneos, Juan Whitman, un hombre lleno de sensualidad a través de sus poemas, por cierto. ¿Cómo descubre Hugo Chávez y a qué edad descubre la poesía? Algo que es tan elevado, una de las cosas más elevadas del ser humano, del espíritu del ser humano. También de niño, uno va descubriendo cosas de niño. Esa niña mía fue muy florida, muy, muy rica. Yo recuerdo una revista tricolor, como lo había, todavía existe. El ser Rafael Rivero Rama. Tricolor llegaba por vía de mi padre y de mi madre, que eran maestros de escuela. Entonces llegaban a la casa, bueno, un lote de revistas para ser repartidas en el grupo escolar. Y siempre quedaba una, por lo menos en casa. Y también, a mí me gustaba mucho buscar las historias del sute José La Cruz. Estaban en la portada interna, eran unas comiquitas, la historia de un sute. Muchachos, pues. En el ya no le decimos sute. A los muchachos nos decían, este sute, este muchachito, ¿no? El sute José La Cruz andaba en un caballo, este, bueno, recorriendo la sabana y consiguiéndose las aventuras del llanero. Entonces allí, pues, siempre había la poesía. La poesía estaba contenida en esa revista. Yo recuerdo fragmentos de Doña Bárbara, porque era ese costumbrismo tan hermoso que hemos perdido mucho. Y yo me comprometo ahora, como presidente de Venezuela, a recuperar. No es que vamos a dar un salto atrás, como mucha gente cree, que no, que el liqui-liki, el 4 y las maracas es un salto atrás. Eso nunca será un salto atrás, porque eso forma parte de nuestra propia idiosincrasia, de nuestras propias raíces. Es alimentar el renacimiento de un país con un perfil mucho más nuestro, mucho más autóctono. Entonces ahí me conseguí la poesía. También en la escuela, nosotros montábamos teatros. En la escuela, el grupo escolar Julián Pino, que déjame decirte que está hoy tal cual, y es el mejor grupo escolar de todos esos pueblos, hoy todavía. Ningún gobierno de estos, y eso fue hecho, sí, claro que fue hecho, en los últimos años de los años 50, o comenzando los 60, no tengo precisión, pero tiene casi 40 años, pues, ese grupo. Y el grupo escolar Julián Pino, allí hay un escenario, como en los buenos grupos escolares, hechos entonces, no como muchos de ahora, que son una especie de gallineros, de ratoneras, ahí pequeñitas, donde los niños más bien se sienten como presos. Y esa es una cosa que tenemos que buscar de nuevo. Las escuelas deben ser sitios de libertad, donde había un campo para jugar a la pelota de goma, un campo para sembrar tomates al fondo, un bosque, y por supuesto un buen teatro. Hay que 없고, muy modesto, pero yo decía el papel, yo recuerdo que hacía el papel de, yo bailaba el tamunangue. No, 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 no. No, 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 es de oriense, de lara, perdón, estoy confundido, vamos a corregirnos, no, 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 un lapsus, ese no es el tamunangue, sino, ese es el baile del cebucán. El baile del cebucán es de... los diablos, de los diablos, uno con una tapara, con una máscara vestido de diablo, ¿no? Eso en la época de la costumbre del Senado Santa, más que todo, el carnaval Bueno, entonces ahí hacíamos poesía, el pájaro guarandol Todos esos juegos y tradiciones muy venezolanas, pues yo los practicaba siempre en la escuela Así que ahí fue naciendo el amor por el arte, por la poesía Claro, poetas como Whitman me llegan después, me llegan a la prisión, en la cárcel ¿Algún poema? ¿En la cárcel leyendo a Whitman? Sí Eso es peligrosísimo No, nada, nada Es muy traumatizante No solamente por el erotismo, sino que es el poeta de la libertad Bueno, pero es que, de verdad, yo nunca me sentí preso, Napoleón Jamás me sentí preso Yo me sentí allí, transitando un momento, pero es muy moralizante Por ejemplo, ese canto de mí mismo Yo ayer lo citaba Me canto a mí mismo Sí, el canto de mí mismo ¿Cómo empieza? Bueno, tiene... Me canto a mí mismo Pero hay unos fragmentos como este, que uno en prisión los leía Y uno sentía que volaba Que volaba, porque la poesía es eso, no tiene límite ¿Cómo tiene frontera? Aquello de que, aquí estamos Yo y este misterio Seguro como la más segura certidumbre Lograremos lo que queremos Dentro de mil o dos mil años, no importa Lo lograremos Eso es hermoso Eso es hermoso Ese es un canto a la trascendencia A lo eterno A la vida A la libertad Y de los poetas venezolanos Andrés Eloy Blanco También lo conseguí temprano en el camino Y lo conseguí temprano por las historias de mi bisabuelo Tú sabes que yo tenía un pequeño trauma Infantil Producto de las cosas menudas de la familia Producto del machismo Y de cómo Sí, la mujer Se siente muchas veces Así lo percibo ahora Después de varios años Marginada, ¿no? Por el hombre Abandonada muchas veces Entonces yo de niño Jugando con un caballito Así como seguramente tú jugaste también Pero una década antes, ¿no? Con el caballito ese Que uno ponía Un palo de escoba Una rama de guayaba Y uno andaba cabalgando En un caballito, ¿no? ¿Hay que tratar al presidente electo Como si yo fuera presidente? No le puedo contestar Tienes toda la libertad, por favor Para decir lo que quieras Mira, Napoleón Entonces yo Entre los cañizos De la cocina grande De mi bisabuela Marta Frías Por el lado de mi madre Yo oí a uno El muchacho Tú sabes que era prohibido Entrar a la cocina Parte del machismo No, no La cocina es de las mujeres Y ahí las mujeres Son dueñas y amas y señoras Como siempre De la casa, ¿no? Entonces los niños Pero uno pasaba Por la orilla del cañizo Oyendo conversaciones De las mujeres a veces Entonces mi madre Era muy joven La abuela La bisabuela Pues ahí En el tertulio de la cocina Entonces yo oí Varias veces Junto a mis hermanos Y mis primos Que éramos muchos Veinte muchachitos Jugando a los bandidos Por allí Entonces yo oí una vez ¿Indios y vaqueros eran? Sí ¿O policías y bandidos? No, no Eran, sí, más que todo Impilándose uno En las películas mexicanas Que era lo que veíamos, ¿no? Los cinco halcones El águila negra Todas esas cosas Entonces yo una vez oí No, que ese era un asesino Decía mi bisabuela Un asesino Y yo, ¿quién era el asesino? Ya uno sabía más o menos Que era un asesino No, que tu abuelo ese Era un asesino Le decían a mi mamá, ¿no? Y yo decía Caramba, yo tengo un abuelo asesino Eso me quedó a mí En el alma de niño Eso se graba mucho Y resulta que después Consigo la historia De ese asesino Que no era ningún asesino A mí también me llaman hoy asesino A mi bisabuelo lo llamaban asesino Porque sencillamente se alzó contra Gómez Con razón En 1914 Alzó San Fernando de Apure Tomó varios pueblos Y bueno Y entonces se fue a la guerrilla contra Gómez Pedro Pérez Delgado Andrés Eloy Blanco Yo buscando las huellas de mi abuelo Para descubrir quién era de verdad ¿A qué edad? Ya en la edad del liceo Porque conocí Me conseguí con la Varinas Que Varinas pues es una ciudad De mucha tradición cultural Varinas Me conseguí con círculos de amigos A los que le debe mucho A poetas como Ruiz Guevara José Esteban Ruiz Guevara Y en esas tertulias de muchachos De los 16 De los 17 años Entonces me consigo con libros Me consigo con Rómulo Gallego Me consigo con las lanzas coloradas De Arturo Huxler Pietro Y con Doña Bárbara Me consigo con Tanta Clado Y comienzo a Bueno A verme allí también Recogido En algunas cosas Que ya comenzaban a aflorar en el alma Y me consigo a Andrés Eloy Blanco En el poema de Maizanta Dedicado a mi abuelo Unos lo llaman Maizanta Y otros el americano Americanos lo mientan Porque es buen mozo El catire Entre vallo y alasano Es decir Un poema De muchas cargas épicas Un poema de caballería Es un corrido de caballería Entonces Andrés Eloy Blanco Sí El poeta Es el poeta El poeta venezolano Que más impacto Ha dado en el alma Como Gallegos El escritor costumbrista La llanura es bella Y terrible a la vez Y la escritura Me gustó también Yo comencé entonces A leer a Vargas Llosa La Casa Vera De La Ciudad y los Perros Entonces comienzo A entender un poco El mundo militar O acercarme a él Cuando entré a la Academia Militar Yo pensaba Conseguirme La Ciudad y los Perros Antes de entrar Antes Y así todo se atrevió Todo sea por el béisbol Por el magallanes Aunque nuestra amiga Yadira Pues se siente cimbrada allí Pero era el sueño Ese fue otro sueño Ese fue un segundo sueño Que me nació ya en bachillerato ¿Cuál? Ser pelotero Yo quería ser pitcher Bueno, profesional Y pelotero de grandes ligas Entonces un trauma fue Ese antepasado Maizanta Que unos llamaban Dentro de la misma familia Asesino Sí, asesino ¿Sabes por qué? Claro No, no era de mala fe Era mi bisabuela Seguramente por Bueno, por aquello De que él se fue Y dejó a mi abuela Con dos niños muy pequeños La dejó Como dicen en el llano Mira, la dejó Qué malo es Entonces a mí Las mujeres nunca perdonan eso Porque es el sentido de la madre Que está amarrada a su cocina A su tierra ¿Y usted sabe cocinar? No, muy poco Apenas hago café O sea, no sabe cocinar Porque hacer café no es cocinar Por lo menos Apenas de café No prende la cocina No más nada Yo no cocino nada O sea, que a usted le toca Le toca lavar los platos Y pelar las papas Y esa cosa Eso sí lo sé hacer muy bien Yo no quisiera pasar la oportunidad Ya que mencionamos O usted mencionó A la revista Tricolor De mencionar a un gran venezolano Un extraordinario venezolano A quien muchas generaciones Le deben el inicio En el arte Como es el caso De Hugo Chávez Fría Como es Rafael Rivero Ramas El hombre De aquella revista Tricolor Aquella revista Tricolor Que en aquella época En los años 50 Fue excepcional Que a pesar de Que no había Los adelantos técnicos Que tiene hoy Todo el mundo editorial Nunca ha logrado Superarse aquello Que uno recortaba De repente Para Le enseñaban a uno La reproducción humana O los diferentes Órganos Del ser humano Y entonces uno Los recortaba Los iba pegando Aquel hombre Rafael Rivero Era más fundamental También en muchas artes No solamente A través de esta revista Tricolor Allí empezó Usted siempre lo ha dado De artista Venezolanos Conocidos en el mundo entero Algunos de los que dibujaban allá Y hacían portadas Hoy son conocidos En el mundo entero Como es Jacobo Borges Como es Carlos Cruz Díez Por citar dos de ellos Ahora ¿Y cómo se acerca Al teatro? Porque eso del teatro También ha sido Una gran pasión suya Todavía estando En el ejército Hacia teatro Y por ahí hay uno Que otro video Que supongo que Le sacaremos En los próximos meses Sí Bueno El teatro ya te comentaba La primera referencia La más real Son las obras De teatro escolar De vez en cuando Hacía Yo recuerdo En una ocasión Haber hecho el papel De una obra Histórica El papel De José Antonio Páez En obras Que montaban los maestros Improvisando Y creando cosas Que a uno Se le quedaron grabadas Para siempre Por otra parte Ya en secundaria En el liceo En el viejo liceo Daniel Florencio Oler y de Barinas Pues también Yo incursioné Allí seguía En el mismo Grupo de Artes Plásticas Estudié en la escuela De Artes Plásticas Cristóbal Rojas Que funciona en Barinas Funcionaba en una vieja En una vieja casona Pero ahí aprendíamos Escultura Ya las técnicas Del claro oscuro Perdón La combinación De colores Y también Incursioné un poco En el teatro Recuerdo una obra Que también se me quedó Grabada Una parte De esa obra Gran obra De César Rengifo Lo que dejó La tempestad Que alcen Que traigan Por las bridas Un potro De pólvora Y tormenta Decía yo En una obra De teatro Yo siempre he tenido La voz Un poco fuerte Como dicen Una buena voz Para anunciar cosas Y entonces me tocaba Anunciar Una parte de la obra Estaba yo En tercero Cuarto año De bachillerato Que traigan Por las bridas Un potro De pólvora Y tormenta Porque Sequiel Zamora Ya despierta Y hay una tempestad Por los caminos Eso lo decía yo Y comenzaba Una parte de la obra Salía Zamora César Rengifo Imagínate Yo me conseguí Todo eso En el camino Y la música Porque con razón Arrasó En Aragua Uno de los estados Donde casi todo el mundo Voto por usted Porque además En Aragua Lo conocen Y lo conocen bien Sobre todo ahí Donde se canta Y sobre todo En la época En Maracay En Crucijada de Caminos Había tantos locales De música criolla ¿Cómo empezó La pasión por la música? ¿Y es solo La música criolla? No, no solo La música criolla Pero déjame Y aprovecho Ya que tocas Aragua Y yo quiero De verdad Felicitar Reconocer A todo el pueblo venezolano En todos los estados Regiones ¿Cómo trabajó la gente? Hasta con la Zoom Para hacer posible Que no fue fácil Por supuesto El triunfo popular Que hubo ayer En toda Venezuela Y felicitaciones a todos Y en Aragua Creo que batimos récord Yo aún De verdad que no tengo Las cifras definitivas Porque después Del primer boletín Bueno tú sabes Se armó tolla Y tuve que atender A periodistas De todas partes del mundo Hasta las 2, 3 de la mañana Así que no he tenido tiempo De sentarme A revisar Computos ya Casi que finales Pero sí En Aragua Desde la mañana Me llamó el gobernador Felicitaciones Desde algo también A ti A Marieta A todo el pueblo de Aragua Para decirme Que ya hemos comenzado Con 80% Un poco más de 80% Bueno Me conseguí con la música Pues también de muy niño Napoleón Porque es que Y por eso es que La infancia Tiene tanta importancia Y por eso yo Me declaro Permíteme Permíteme decirlo así Presidente de los niños Anoche me preguntaba Un periodista Que dentro de 5 años Cómo debería estar Venezuela Y una de las cosas Que yo dije Porque me salen del alma Más allá de los proyectos Y los programas Y su viabilidad Que habrá que impulsarlo Yo no me imagino Entregándole a la presidencia De la república Y que haya un solo niño No debe haberlo Abandonado En la miseria No puede ser Un reto bien difícil Pero yo Porque los niños Están abandonados No solamente porque Los padres abandonen o no Sino por todo el contexto Todo el problema económico Todo el problema cultural Todo el problema educativo Bien difícil Bien difícil Pero tenemos que lograrlo Y yo pido ayuda a todos Yo comienzo a pedir ayuda Yo no voy a gobernar Al país solo Ni soy el mesías Ni el salvador Ni que voy a buscar Soluciones mágicas Pero volviendo al tema Entonces yo creo que la niñez Esos primeros años Son fundamentales Para el ser humano Fundamentales Lo que uno va a hacer después Muchos de ellos Ya vienen con la carga Por eso los psiquiatras O los psicólogos Para estudiar la personalidad Hacen regresiones O comienzan a preguntar Bueno, ¿dónde naciste? ¿Qué sientes? ¿Qué recuerdas? Y de la importancia de la familia Y del preescolar Del preescolar Y de los medios de comunicación Que entran a todas partes Y del buen ejemplo De los gobernantes De la moral pública El ejemplo El ejemplo, sí, de todo Entonces la música Desde niño Yo desde niño Recuerdo las fiestas De mi pueblo En mi pueblo La virgen nuestra Es la virgen del rosario La virgen del rosario De la sabaneta 7 de octubre Es el día de la patrona Yo fui hasta monaguillo Napoleón Yo fui monaguillo Eso es una de las cosas Que lo unen con Arias Cárdenas Entonces Claro Y casi fue cura Yo fui monaguillo Pero era un monaguillo rebelde ¿Por qué? ¿Qué hacía? Bueno, yo recuerdo Que el sacerdote Que era un noble sacerdote Nos enseñó muchas cosas Pero a mí no me gustaba Pues esa rígida disciplina Me salía Y por eso no dura mucho Creo que unos 6 meses El máximo De monaguillo Arias Arias Allá en Maracaibo ¿Cómo era de monaguillo? Aunque ustedes no se conocían En ese momento Pero ustedes charlaron mucho Creo que como monaguillo Debe haber dado más De un dolor de cabeza Porque si lo dio después ¿Qué dice Arias Cárdenas? ¿Me está escuchando? Sí, estoy escuchando Napoleón Muchísimas gracias Buenos días Un saludo Un abrazo Para Hugo Para María Isabel Para los muchachos Un saludo Y un abrazo De todo corazón Estamos verdaderamente alegres Gladys Mis hijos El Zulia Los zulianos Desde aquí Expresamos La alegría De lo que significa Este triunfo Y estoy siguiendo Y estoy siguiendo Muy atentamente La reunión La entrevista Como seguí ayer Todas las cosas Desde aquí Como estuvimos pendientes De hacer lo que nos corresponde En el Zulia Y como decías Hugo En silencio En silencio Y bien pendiente Con todo nuestro afecto Con todo nuestro cariño Dispuesto siempre A apoyar Apoyar en el mejor sentido Toda esta esperanza Que los venezolanos Hemos depositado en tus manos Que yo Como un venezolano más Igual que todos Hemos colocado Al asentar nuestro voto Alrededor de tu figura Y de lo que significa Esta propuesta Estaba siguiendo Algunas cosas Me reía mucho ayer Cuando hablabas De Rosa Inés Y me acordaba De tus cuentos De las conservas De tu abuela Hoy mismo Cuando hablabas De que no sabes cocinar Y que lo que sabes Es preparar café Yo ratificaba Y le decía A los amigos Que están en el estudio Es absolutamente cierto Porque nos distribuíamos El trabajo en la cárcel En otros casos Y bueno Lo de Monaguillo Es cierto Ya apenas Ayuda a los oficios En la escuela militar Pero no presencié Esa etapa de Hugo No somos tan viejos Amigos de ese muchacho Pero si doy certeza De un hombre Como Hugo Rafael Chávez Frías Con espiritualidad Y Dios te la conserve Dios te la mantenga Con sencillez No apegado a las cosas Yo se lo decía A Monseñor Velasco En Caracas Cuando conversábamos ayer Hay cosas De las cuales yo puedo Dar testimonio No es un hombre Apegado a las cosas Dios quiera que nunca cambie Como ha sido Como lo he conseguido Como nos hemos enfrentado Incluso en las diferencias Que hemos tenido Y con todo respeto Presidente Igual que yo Todos los que participamos En esos esfuerzos De febrero De noviembre Todos los que hemos estado Alrededor Impulsando y propiciando Esta propuesta De gobierno Que usted tiene en las manos Dispuestos para apoyar Dispuestos para ayudar Hace rato me lo decía Por el teléfono de Yadira No me quiten la ingenuidad Me decía Yadira Novelino No te la vamos a quitar Yo pienso que responsabilidad Muy grande va a estar En tus manos Para que la gente Siga creyendo Y para que nosotros Podamos dar una respuesta Cada uno en su área Unos silenciosos Y al lado Y tú dando la cara Y tomando las decisiones Que son siempre tuyas Siempre personales De ti mismo Pero que sé Van a estar Siempre adornadas O ayudadas Con lo que significa Oír al pueblo Oír a la gente Y oír a las personas Que verdaderamente Te quieren Y te tienen afecto O sea Saltemos en el tiempo Más de 20 años Vámonos a los años 80 Y después retrocedamos A la infancia A la adolescencia Que es tan importante ¿Cómo se conocieron Y cuál fue Lo que sintió Eras Cárdenas En la primera relación Que tuvo Con Hugo Chávez? ¿Por qué arriesgarlo todo? Por un hombre Por un movimiento ¿Cómo fue? Nos conocimos En la escuela militar Realmente Yo conocí a Hugo Chávez Frías En un campamento No recuerdo en qué sitio Cuando me despierto Y en mi carpa Oigo Fuera de mi carpa Oigo una discusión Entre dos cadetes Un cadete compañero mío Y un cadete de primer año El cadete compañero mío En paz descanse Murió Pero era de estos cadetes Inmorales De estos cadetes Que le gustaba hacer las cosas A su antojo Que eran impositivos Y arbitrarios Guariqueño Y enero también Y bueno Hombre Dicho Llamado para la palabra Y para la agresión Y le pedía al cadete Que se quedara De guardia Después de haber cumplido Con su turno El cadete le insistía En que El cadete primer año Que era Hugo Rafael En que le correspondía La guardia Y no podía pasar Ni un minuto más Después de lo que estaba establecido Estaba Ateniéndose a la ley Y el otro A la inmoralidad En un momento Determinado Que el cadete No se quiere parar A recibir su guardia Hugo Rafael Arrancó el paral De la carpa Y la carpa Me cayó encima Pues Esa fue mi primera visión De Hugo Rafael Y desde ahí Yo descubrí Que tenía Un verdadero corazón Uno que ya venía Transitando Los caminos De una rebeldía Bien enmarcada Dentro de lo constructivo Descubrí que era una persona Un ser humano Diferente a lo que Normalmente uno Ubica en la vida militar Posteriormente Fue comenzar A acercarnos A partir de discusiones Sobre el ejército Sobre el país Y llegar a construir Todo eso Que Hugo Narra muy bien Pero ya que Arias Cardenas Mencionó Las conservas De la abuela Que conservas Eran esas Y tengo en digo Que Chávez Es muy dulcero Muy dulcero Porque mi abuela Rosa Inés Hacía Hacía dulces de coco Tabletas También hacía empanadas Pero su especialidad Era en los dulces Y especialmente un dulce Que llamábamos araña Porque Era un Era picar la lechosa En En lonjas muy finas Cocinarla Y entonces al final Quedaba aquello Como una araña dulce Y a mí me decían El arañero Todavía mis amigos De la infancia Me dicen arañero Porque yo vendía arañas Yo iba a la escuela Con una bolsita llena De arañas Veinte arañas Y eran veinte lochas Y de esas lochas Me ganaba yo una Con una locha Pues uno se sentía Como rico Pues una locha Uno compraba Muchas cosas Cinco caramelos Un refresco Y un pan Que se yo Entonces mi abuela Pues hacía de todo eso Y eso también Ella era muy dulce La abuela nos dio Mucho amor Mucha dulzura Pero recordando a la abuela Ha hablado Francisco Arias Cárdenas Yo quiero Hacer algunos comentarios Francisco Para ti Para Gladys Para tus hijos Para el pueblo azuliano Vaya mi salud Y mi afecto Pero algo muy especial Y ayer yo lo decía Allí en el Ateneo Delante de miles de personas Estamos En el mismo camino Francisco Sin duda alguna Que lo que ayer pasó En Venezuela Es consecuencia De muchas cosas De un proceso histórico Ayer fue un día Para la historia Pero entre otras cosas Así Ahí está En el camino andado El 4 de febrero De 1992 Y a ti Yo te debo Muchísimas cosas Porque Veníamos hablando Napoleón De esos sueños Que uno es producto De muchos sueños De muchos caminos Entonces yo cuando Entré a esa academia militar Conseguí a Francisco Arias Cárdenas Yo quería ser Era pelotero Pero supongo Que a la cara Sería el mejor vestido El que mejor se portaba Era un modelo Francisco era un modelo De cadete Pero entonces yo lo veía Un buen monaguillo Sí Es que él venía Del seminario De uno de los seminarios Del Táchira Donde casi llegó A ser sacerdote Le faltó Muy poco tiempo Creo que uno Dos años Realmente me faltó La teología Sí Hice bachillerato De filosofía Es cierto En el seminario De San Cristóbal El seminario De San Cristóbal ¿No? Sí En Táchira Entonces Yo veía Un grupo de muchachos Del segundo año Casi todo Le gustaba Castigarlo a uno Era a los nuevos Era un poco La ciudad Y los perros Sin llegar a los extremos Nunca Nunca vi yo esos extremos De la ciudad Y los perros Pero era la sanción física Que es válida Que es válida Pues a ese nivel Él estaba un año Por encima Un año Por encima De mí Ellos cuando yo Nosotros entramos El 8 de agosto De 1971 Yo recuerdo Francisco Él no me recuerda Seguramente Ese día Porque yo era el nuevo Que venía Todo veguero de varinas Todo asustado Con los ojos Me imagino Desorbitado Flaquito Me decían hasta Tribilín Me decían Tribilín Porque era Flaquito Y yo recuerdo Entonces a mi cadete Guía Lo recuerda Francisco Por supuesto Que lo recuerda Tenemos con él También cosas pendientes Hoy teniente Coronel retirado Elmiro Brito Valerio Fue mi cadete Guía El que me recibió En la puerta De la academia Y me dijo Bienvenido Aspirante Estaba comenzando La reforma militar De este siglo La más profunda La reforma académica La elevación De la escuela Vieja A academia Era un ensayo Nosotros Conejillos de India Los primeros Del laboratorio Militares humanistas Militares pensando En democracia Que cosa Y somos producto De eso también Entonces En ese patio Militares no solamente Bachilleres Militares graduados Universitarios Y luego con posgrado Entrábamos bachilleres Entrábamos bachilleres Y a lo largo De la carrera De militar Llegaron a Convertirse No ustedes solamente Una gran cantidad De militares En especialistas Bueno Desde especialistas En energía nuclear Etcétera Otro mundo diferente Que para nosotros Los civiles En educación En liderazgo En las ramas Científicas Y técnicas Entonces ese día Encontró Allá estaba Francisco Arias Cárdenas Porque a nosotros Nos llevaron El pelotón Yo correspondía Me correspondió El segundo pelotón De la segunda compañía De aspirantes Los reclutas Los nuevos Y en ese grupo De cadetes Yo no sé por qué Yo recuerdo Dos personas Ese día Que los conocí Y se me sembraron Por los ojos Uno de ellos Felipe Acosta Carles Compañero mío Guariqueño Murió El Caracazo Uno de los fundadores Del movimiento bolivariano A mí me llamó la atención Aquel guariqueño Aquel impulso vital Aquel compañero Pero que tenía A ese ímpetu Era como No el negro primero Porque era catire De ojos verdes Sería como el catire primero Él quería ser el primero Y por eso murió El 27 de febrero Siempre adelante Nunca atrás Siempre dando la cara Siempre ahí Al frente Me llamó la atención Aquel empuje vital De aquel joven Muchacho de dos metros Con un gran impulso Me llamó la atención Siempre Felipe Por ese impulso Y fue un ejemplo Para mí Durante muchos años Y Francisco Con aquel modelo Que yo vi De segundo año Casi todos Era nuevo Recluta Venga acá Haga unas flexiones Y resulta que Francisco Mira el nuevito Esa palabra No Mira el nuevito Ven acá Así calladito Muy tranquilito Yo dije No, este parece Un ser de otro planeta Aquí En esta algarabía De donde yo Yo llegué aquí A esta cueva De no sé dónde Bueno Después ellos se fueron Al curso Ustedes se fueron Al curso de cazadores Sí Y nosotros nos quedamos Haciendo la pasantía De aspirantes Regresan El segundo año Y nos integramos Todos los cadetes juntos Entonces comenzamos Yo comencé A convivir Con Francisco En el mismo pelotón Y ese hecho Que él recuerda Que nunca se le olvida A mí tampoco Por supuesto Por las consecuencias Que me trajo Es que yo Yo estaba de guardia Una noche En la montaña En las maniobras De fin de año O sea Que son una maniobra De un mes Donde uno camina Días y días Y acampa En la noche Y en la mañanita Vuelve a montarse El equipo Y el fusil Y el casco Y a caminar Treinta y tantos Kilómetros diarios Es una prueba muy fuerte Bueno Y a uno Aprendiendo A ser soldado Yo agradezco Esos años Porque hoy Me ha correspondido Citarme de esa manera Ahora Entonces una noche Yo tenía Segundo turno De guardia Era un turno duro Para la caminata De todo el día Todo el mundo cansado Unas horas de descanso Y pararse A la una de la mañana Hasta las tres de la mañana Perdón A las once de la noche Hasta la una de la madrugada A montar guardia Imaginaria se llama El que anda rondando El pelotón Cuidando Y los demás Durmiendo en sus carpas En la carpa Duermen dos Cada carpa Bueno me tocaba llamar A ese cadete Compañero de Francisco Que después murió Un accidente automovilístico Rojas Papello Rojas Bueno Yo lo llamo Y la forma de llamarlo Es que uno lo agarraba Por la bota Porque uno ni se quitaba las botas Uno se acostaba allí Tal cual Y uno lo agarraba por la bota Mi cadete Mi cadete Levántese Faltando cinco Para la una Me tocaba relevarme En el turno Entonces él me decía No, no, nuevo Siga usted en su guardia Dije Bueno bueno Este sí es verdad Que abusador Pensaba yo Yo caminé Di otras vueltas Y lo volví Mi cadete Las once y cinco No, nuevo Recluta Yo estoy muy cansado Siga usted en su guardia Y yo doy otras vueltas Once y cuarto Napoleón Y el hombre No se quería levantar Ah, entonces yo agarré Tú sabes que las carpas Tienen un paral ¿No? Un paral Dos parales Uno monta su carpa Así que yo agarré A leer el paral Y la carpa se les cayó encima A los dos cadetes El otro era Aria Cárdenas Él se paró Inocente además Inocente de aquello Que estaba pasando Al otro día Pues yo estaba castigado Subiendo montañas Y bajando cerros Así que nunca olvido Eso que Francisco Tampoco lo Y entonces él después Me llamó Recuerdo que me dijo Usted tiene que frenar Esa rebeldía Cadete Nuevito Usted tiene razón Pero al hacer lo que hizo Pierde la razón Es decir Esos consejos De que tú Más bien reclames después Pero yo le decía Bueno y que voy a reclamar Después que yo monte Dos horas de guardia Después que este Siga durmiendo Y aunque a quien le reclamo Así que fue la única manera De que él se parara Como terminó parándose Y montó su guardia Y yo me acosté Dos horas después Igual pero Pero montó la guardia Y hubo justicia Aquella madrugada En una montaña Cualquiera de Venezuela Estamos haciéndole Una entrevista diferente A el presidente electo Hugo Chávez Frías Su dimensión humana Sus inicios Sus primeros recuerdos Su infancia Adolescencia Su formación Sus sentimientos Después de este programa Hay otro programa especial Con Maite Y la esposa de las Cárdenas María Isabel Y esta noche En un programa especial A las 8 de la noche El Chávez político Ahora como ya presidente Electo de Venezuela Dije presidente encargado antes Yo estoy como Hablando de Mario Vargas Llosa Me cambiaste de esposa Mi esposa a Aria Yo estoy ya como Hablando de Vargas Llosa Como el personaje De él de ¿Cómo se llama? Arreglando al mundo No, el que cambia Todos los personajes ¿Cómo se llama? Pantalón de las visitadoras No, el que es el escribidor No sé qué es el escribidor Bueno Ya a las 8 de la noche Un programa especial Con Alfredo Peña El Chávez político El Chávez estadista Además yo no me voy de aquí Sin la silla caliente Ah no, yo Es que te la vamos a dar en la mañana Ahí está Me la llevo Como la voy a cargar Volvamos a los dulces El dulce favorito De Chávez El dulce de Lechosa Sin duda El dulce de Lechosa Sí, sigo Y sigue siéndolo Toda la vida será Porque es que yo participaba Napoleón Hace otra cosa De la infancia Yo desde niño Aprendí Aprendí A que las manos Son útiles Pues Yo era un niño Trabajador En la casa ¿Qué hacía en la casa? Pero también en la calle Vendiendo dulces Yo participaba ¿Qué dulces vendía? ¿Quién hacía esos dulces Y dónde los vendía? La abuela La abuela ¿Qué dulces hacía? El dulce de Lechosa Ah, ya hacía el dulce de Lechosa La tableta de coco La araña Que era de Lechosa ¿Y no los besitos de coco Que dicen que eran los favoritos De Simón Bolívar? No, no Mi abuela hacía suspiros Eso sí hacía la abuela Los suspiros Hacía unas hallacas Muy, muy sabrosas Como todos decimos De las abuelas Pero en todo caso Fíjate Yo participaba En un proceso productivo Un proceso productivo Y eso también tiene mucho que ver Con la formación De la creación del trabajo El amor al trabajo El apego a la tierra Eso no es así Percibido de la nada Eso no es que llega a una nube Y a uno lo hace Uno se va haciendo desde niño Entonces yo participaba En la siembra Del maíz En la siembra Y en el cuido De las matas de Lechosa Yo recuerdo Una vara larga Y uno buscaba Y tumbaba Las lechosas verdes Todavía Entonces uno las tumbaba Y uno mismo las aparaba Era con la mano izquierda Soy zurdo Darle con la piqueta De la vara A la lechosa Y agarrarla En el aire Para que no se partiera Al caer Era inmediatamente Picar la lechosa Por la mitad Colocarla Sobre una plancha de zinc Para que pasara En noches de luna llena Así era que quedaba El dulce Pues en su punto Como decía la abuela La noche de luna llena O cuarto creciente Colocar las lechosas En una plancha de zinc Picadas por la mitad Sacarle todas las frutas Que tiene la lechosa Al otro día Quitarle la concha Y picarlas En una batea grande De madera Con una navaja Adecuada Yo era experto Yo picaba Y todavía creo que puedo hacerlo Por supuesto Y después participar Con ella En buscar Comprar el kilo de azúcar En la esquina En la bodega Del viejo José Luis Traer Echarle el azúcar Buscar el agua En el chorro del patio Que era bajita Para que llegara Y esperar Para raspar la olla Después El dulce que quedaba Colocar las arañas Y el dulce En otra batea Grande Gigantesca La veía yo de madera Y bueno Y en la tarde Andaba yo vendiendo Arañas a locha Uno participaba En todo el proceso productivo Y luego responder A la abuela Yo tenía que entregarle cuentas Veinte arañas Veinte lochas Y después ella me daba el pago Una locha Es decir Eso va formando En el niño El espíritu El amor a la tierra Igual con el maíz Nosotros limpiábamos el patio Sembrábamos el maíz Nosotros los hermanos Mis hermanos Especialmente Adán El mayor Me lleva un año Y Narciso Y Narciso Nacho El menor Con la coa Y tres Máximo cinco Granos de maíz Cuidando que no estuviera Ninguno picado Y después Al otro día O a los tres días Ver cómo Venía la lluvia Y empezaba a retoñar Eso es muy hermoso Que tú veas el retoño La mata que van haciendo De una semilla Que tú mismo sembraste Hace tres días Pero hay que tener también Una sensibilidad muy especial Para darse cuenta De ese retoño Siendo un niño Pero yo lo recuerdo Yo recuerdo las hojitas de maíz Y yo era feliz Viéndolas como nacían Y a los pocos meses Napoleón Verlas más altas que tú Cuidándolas Buscando los gusanos Para apartarlos Con la escardilla Limpiando Limpiando el camino Entre una hilera y la otra Y echándolos a los lados Porque era abono Ese era el abono El monte que uno quitaba De la hilera central Y además después Arrancando la mazorca Cuando estaba a punto Pelándola en la noche Después de la escuela Raspándola con el cuchillo Grande de la abuela En una batalla La misma batalla Que servía para muchas cosas Y de allí las cachapas Uno molía todo aquello Recogía la leche Que salía del maíz Para hacer la mazamorra Y después a vender cachapas Y a comer cachapas Es decir Todo eso Yo creo que Hay que redimensionarlo Yo creo que eso Forma al niño Como decía Simón Rodríguez Al niño tienes que enseñarle Que las manos son útiles Que la mente es útil Y ahí se va haciendo La creatividad La libertad del ser humano Bueno A usted le gusta Todos los dulces Porque sé que le gusta Por ejemplo El dulce de leche No solamente la lechosa Le gusta En fin Usted es dulcero Déjame decirte que Por razones comunes Que tú y yo amamos A la misma mujer Yo la amo por supuesto De otra manera A Ángela Ah, bueno que lo aclare Lo aclaro Claro Yo a Ángela comencé a amarla Y aquí la estoy viendo De reojo Porque está por allá Por sus libros A través de sus libros En esas luchas En esos caminos También con Francisco Porque otra cosa Que Francisco me enseñó Fue a leer más La Biblia Por qué tú crees Que yo siento tanto La Biblia Francisco se la pasaba Ven acá Nuevito Y la sanción Era la Biblia O Platón Y Aristóteles Y todas esas cosas ¿No? O sea que Arias Cárdenas Les obligaba a leer la Biblia No, no nos obligaba No, no nos obligaba No las leía Él mismo Y entonces hacían Las reflexiones La verdad que a veces Yo prefería estar dando Vuelta al patio O al sol Que estar parado firme Oyendo las reflexiones De la teología Y todas esas cosas ¿Algún pasaje en especial De la Biblia Arias Cárdenas? Mira Yo pienso que los que ha referido Hugo ahora Del Evangelio Han sido extraordinarios ¿No? Esta Que una periodista Ayer se lo citaba Durante la rueda de prensa Y creo que es bueno Para todo el país En este momento El que tenga ojos para ver Que vea El que tenga oídos Para oír que oiga Porque están ocurriendo cosas Que vale la pena señalarlas Y referirlas Y Hugo lo señala muy bien Creo que nos ayudó mucho También en la cárcel En el tema de acercarnos A Dios Carmencita Padrón Y Roberto Fueron Además de todos Los sacerdotes De la gran cantidad De gente que nos visitó En la cárcel Y allí yo he dicho En alguna oportunidad Que pudimos Además de todo lo anterior Que ya era acumulativo Alrededor de la Espiritualidad Sobre la espiritualidad Acercarnos mucho a Dios Yo he dicho en alguna oportunidad Que descubrimos al Espíritu Santo Yo anoche estaba orando Y ahora antes de venir aquí Para que el Espíritu Santo Ilumine a Hugo Este es el año del Espíritu Santo Además Napoleón Y yo pienso que Si necesitamos esa fuerza ¿No? Esa espiritualidad Que Hugo ha señalado muy bien Y que es compartida Porque uno la viene descubriendo En conjunto ¿No? No hay cosas que uno impuso En absoluto Sino que hemos venido Y hay muchísimas cosas En estas luchas Que hemos venido llevando Regionalmente En las cuales El aprendizaje Del estilo De la manera De la persistencia De la perseverancia De Hugo Ha sido una escuela Cuando hay dos hermanos fraternos Dos amigos fraternos Cada uno va aprendiendo Y uno del otro va aprendiendo Y por supuesto Aquí hemos practicado Cantidad de cosas Aprendidas de Hugo Por supuesto Francisco Déjame Napoleón Permíteme un segundo Yo anoche Estaba recordándote mucho Cuando llegué a casa Con Marisabel Con los hijos Tarde la noche Tú sabes que Yo he estado citando En los últimos días Al oráculo del guerrero Un pequeño libro Que Marisabel me regaló De un autor venezolano Pido excusas a ese autor Porque nunca lo he citado Yo anoche Veía su nombre Y es un joven venezolano Aún no Aún no me aprendí el nombre Así que Pero es un autor venezolano Lo descubrí anoche Revisando un poco más el libro Pero claro que viene De las sabidurías Como él dice Recogidas Del arte De la antigüedad china De las artes marciales Del arte De los combatientes Verdaderos De los guerreros de verdad De los que combatimos Por amor A un pueblo Y así eres tú Francisco Yo lo sé No lo voy a saber yo Pero anoche yo leía Una de las Es el oráculo Una de las máximas Del oráculo Y yo veía a Francisco Anoche Cuando decía Al final Al final del libro Dice Guerrero Llegó el final Del camino Ahora Envaina la espada Después de tantos años De tantas batallas Siéntense seguro De ti mismo Siéntate con tu hermano Siéntense los dos Los guerreros Los dos hermanos A la orilla del camino A mirar la puesta del sol Y siéntense felices De haber combatido En la vida Ahí estaba En mi espíritu Francisco Arias Cárdenas Porque para mí Tú eres ese hermano Tú eres ese guerrero Y ojalá Dios Nos dé la oportunidad De sentarnos algún día Dentro de años A la orilla de algún camino A mirar la puesta del sol Que Dios te bendiga Gracias Hugo Muchísimas gracias hermano Volviendo al dulce de leche Vamos a aclarar Que mencionaste a mi mujer Porque ella te llevaba Cuando estaba haciendo este libro La rebelión de los ángeles Te llevaba un dulce de leche Que hacía una señora Encantadora persona Por cierto Que trabajaba en nuestra casa Una ecuatoriana Marta Que por cierto Ayer llamó ¿No? Emocionada con tu triunfo ¿Dónde está Marta? No sabemos Marta Está trabajando Y no sé No sé dónde estará trabajando Nos gustaría a nosotros También saber Llamó emocionada con tu triunfo Pero vamos a saltar Del dulce de leche El dulce El dulce que Ángela Enviaba a Yare Y una vez lo llevó Y después lo seguían enviando Era un dulce Sí, un dulce de leche Con Con chitas de limón Es exquisito Así que en Yare Nosotros Nos peleábamos Por ese dulce Muy bueno Arañero Tribilín Son dos de los motes Que a lo largo de esta conversación Sobre tu dimensión humana Te hemos sacado ¿Qué otro mote te echaron Te pusieron a lo largo de tu infancia Adolescencia? La adolescencia Bueno, ya en Barinas Hay otra cosa de esa fase Que es que uno se consiguió Napoleón Con Con la épica Es decir Antes de entrar a la academia Ya uno se había conseguido Con las leyendas de Zamora Eso también influyó mucho en mí Permíteme solamente unos minutos Y después te respondo Porque me decían furia Me decían furia Sí, anótalo ahí Pero furia por el caballo Hablando de caballo Por el caballo Por el caballo Que usaba Pedro Pérez Delgado Que bueno fue el último hombre a caballo Por eso yo en estas últimas semanas Cuando me decían Que el hombre del caballo Si es que el último hombre a caballo Fue Pedro Pérez Delgado Así lo bautizaron los poetas Porque el último a caballo Porque era el último caudillo a caballo La guerra cambió Después de 1914 Cuando aparecen los tanques La ametralladora Y la vieja caballería De la carga de caballería Eso pasó a la historia Por eso el último hombre a caballo Entonces yo me conseguí Como te decía De adolescente Con esas historias De mi abuelo Y mi abuela Rosa Inés también Óyeme este cuentito Que está aquí dentro En su consciente Y también en la conciencia Mi abuela Rosa Inés Por el lado paterno Porque Maizanta Es por el lado materno Entonces yo oía Bueno que un abuelo asesino Se fue Y dejó sola a su mujer Con dos hijos pequeños Uno de ellos mi abuelo Rafael Infante Era Claudina Infante La mujer de Maizanta Él se fue Se alzó contra Gómez Y dejó todo Dejó el ato Dejó la hacienda Dejó todo Y se fue a la guerra Pero mi abuela Rosa Inés Por parte de mi padre Me hablaba también De que su abuela le contaba Esa educación popular De generación en generación Le contaba de la guerra De los cinco años La historia oral La historia oral Porque es que Sabaneta de Varina Está ubicado en un punto De paso obligado Por donde pasaron Todas esas batallas Todos esos guerreros Pasaron alguna vez por allí Todas esas caballerías De la independencia Porque Sabaneta de Varinas Queda del lado allá Del río Boconó Donde está el paso varonero Que era el paso El vado del río Cuando no había puente El puente Puente Páez Se llama Que lo inauguró Por cierto Rómulo Betancur Yo vi ese acto Nos llevaron en un camión grande A ver a Rómulo Betancur Presidente de Venezuela Eligía Inaugurando el puente Pero por ahí pasaban Estamos hablando ya De los años 60 Los años 60 Por ahí pasaban Todos esos guerreros Las carretas Desde el siglo pasado Desde el siglo de la independencia Entonces Sabaneta Fue un puesto Un punto De paso obligado Por ahí pasó Zamora Muchas veces Por ahí pasó Bolívar Y todas esas Todas esas historias Pasaban por ahí Cuando venía Carabobo Era el paso obligado ¿Quién le hablaba De Bolívar De Zamora Allá en la familia? De Bolívar me habló La primera vez Primero los libros Y segundo Mi padrino Eligio Piña Que en paz descanse Ok Perdonen el paréntesis No, está bien Eligio Piña Incluso él Me obsequiaba Algún regalo Cuando yo le respondía Cosas sobre Bolívar Yo recuerdo Una pregunta imposible De responder Que él Mamándome gallo Me hacía Huguito Ven acá Yo casi siempre Le respondía bien Casi siempre me ganaba Una locha O un refresco Porque él tenía una bodega Mi padrino Eligio Piña Al lado de la única barquillería Del pueblo O una barquilla Entonces una vez Me preguntaba De vez en cuando Él Mire Hugo Dígame Que fue lo que le dijo Bolívar Azucre Cuando estaban aquí En Sabaneta Esas preguntas imposibles Era para que Me imagino yo Que es cuando no tenía Una locha en el bolsillo Para que yo no le respondiera nada Y él verse Este libre De darme la recompensa Bueno Entonces Me conseguí Pues con Con la abuela O a través de la abuela Con Zamora Mi abuela Rosa Inés Hablaba del cabo Zamora Y resulta que de verdad Leyendo la historia Del valiente ciudadano A él le decían El cabo Porque era tropero Se la pasaba Era con la tropa Y mi abuela decía Que hacía muchos años En la guerra de los cinco años El abuelo de ella Había abandonado a la abuela La misma historia Es decir El hombre que se va Detrás de una idea El abuelo Un chave No recuerdo No sé No recuerdo Cómo se llamaba El tatarabuelo Él dejó a la tatarabuela Y se fue detrás del cabo Zamora Y más nunca volvió Se lo llevó a la guerra federal Y no regresó más nunca a la casa Y así quedaron las mujeres Con los hijos Pero es la historia De este Como dice Arnaldo Este es uno de sus obras ¿No? País de emigrantes Venezuela ha estado emigrando De punto en punto Así que Por eso hay que sembrar Un país nuevo Ya nos ha dicho Cuál es el origen De esa pasión por Bolívar De esa pasión por Zamora Y el origen De esa pasión Por un venezolano También universal Amado en América Latina Y que en los años 60 Cuando la revolución educativa En los grandes centros En los grandes polos Económicos del mundo Empezaron a hablar De esa revolución Y del cambio educativo Que poco a poco Se hizo algo Pero que no se ha llegado A cumplir Toda esa revolución De los años 60 y 70 Tenía un origen Que era un venezolano De la época de Bolívar Que es Simón Rodríguez ¿Cómo usted descubre Un personaje desconocido En su propia patria A excepción de Obras extraordinarias Por ejemplo La isla de Robinson De Urlar Pietra Yo consigo a Simón Rodríguez En el camino Lo consigo Ya mayor En la academia militar De cadete Porque entonces Ahí viene el otro sueño El sueño De ser pelotero De grandes ligas Fue dando paso A un tercer sueño Definitivo El de ser soldado Ahí cuando me conseguía Francisco Y toda aquella Renovación militar De los 70 71 Comenzando la década De los 70 Había terminado Prácticamente La lucha armada Gracias a Dios La guerrilla Y entonces Estaban buscándole Como un nuevo papel A los militares Y era La elevación Universitaria La renovación Ya dejaban Que entrar En las universidades Porque al principio En los años 60 No dejaban Que fueran A estudiar En las universidades Si Y además No solamente Que fuésemos A estudiar Sino A hacer deportes Yo venía De cadete A entrenar Béisbol En el estadio Universitario De muchachitos De los 71 72 Ya fue en el ejército Cuando descubre A Simón Rodríguez O inventamos O erramos En el estudio En el estudio De la historia militar ¿Usted cree que con Simón Rodríguez Usted haga lo que no hizo Simón Bolívar? Es decir Que Simón Rodríguez Sea base Para la nueva educación Venezolana Yo creo que No es que yo lo vaya a hacer Creo que lo vamos a hacer Los venezolanos Eso es una auténtica revolución Sin duda Simón Rodríguez Fue un revolucionario Y lo es hoy en día Sin duda alguna Que es un revolucionario Por eso Decía Jorge Olavarría Ayer Conversando Y viendo unas notas ¿No? Está aquí por cierto En el estudio Jorge Sí, acompañante Decía Jorge Olavarría Que es la primera vez Que un Un candidato Que propone Una revolución Llega Al poder A la presidencia De la república Por vía electoral Y aquí tenemos que hacer Una revolución Por cierto Que ayer decía Se trata de una reforma Superficial En el caso educativo Simón Rodríguez Forma parte De esa carga De transformación Necesaria Él hablaba con mucha claridad De que hacía falta Dos revoluciones Una social Y una económica Aceptando él Que ya Bolívar Había hecho la revolución Política Cuando él escribió Sociedades Americanas Por ejemplo Pero fue en la Academia Militar Y luego cuando Perdón Cuando decidimos Crear el movimiento Bolivariano Eso comenzó Que eso comenzó Siendo Un círculo De amigos De jóvenes Inquietos Estudiosos 1982 Para hablar No solamente De las cosas militares Sino también De la vida De todos los días Y de los problemas Del país Y de las vivencias De ustedes Ya al final De los 70 Como una sociedad De los poetas muertos Algo así Como la famosa película Pero en los cuarteles Ya olía algo mal En Venezuela Ya nosotros sentíamos De muy jóvenes De tenientes Ya Bueno que algo estaba mal Así que comenzamos A buscar la verdad Más allá de los cuarteles Bueno ya en 1980 Dos años antes Juan Pablo Pérez Alfonso Había pronosticado Lo que nos está pasando Si seguía la política Que seguía el quinto plan De la nación Ya pronosticaba Que nuestros nietos Iban a pagar Las consecuencias De aquella sociedad Totalmente Despilfarradora Y aquellos planes Faraónicos Y sus propios Compañeros de partido De acción democrática Lo llamaron loco Y lo estigmatizaron Y lo señalaron Y buena parte De la sociedad Lo estigmatizó Y Juan Pablo Pérez Alfonso Nuevamente tuvo la razón Para desgracia del país Ojalá hubiese estado equivocado Sí señor Aquel libro Que escribió Juan Pablo Pérez Alfonso Con Domingo Alberto Rangel Hundiéndonos En la que aventó El diablo era El desastre Ah El desastre Hubo varios Bueno nosotros Entonces comenzamos A buscar Napoleón Y entonces En esas discusiones Ya en la academia militar Pero como oficiales De planta Ya eran los años 80 Porque yo me gradué Fui a los cazadores Estuve unos años Por allá en la frontera Y volví de teniente De instructor A la academia militar Y fue ahí cuando comenzamos Estaba Arias Cárdenas Otra vez El mismo cura Y fue ahí cuando Lo empezaron a llamar Furia No Decadete Decadete yo cantaba Entonces cantaba El corrido ese de Furia Furia se llamó El caballo del señor Teodoro Heredia Las muchachas Por apodo Lo llamaban Azucena Entonces Azucena El celaje de los llanos Entonces yo cantaba Ese corrido Cuando cantaba Ya yo no canto Poeta Le encanta la poesía Ha hecho poemas Músico Le encanta cantar No sé si ha compuesto canciones ¿Ha compuesto canciones? También he compuesto canciones Desde niño Yo componía con mi hermano Canciones por supuesto infantiles Ahora no puede cantar Porque la última vez Que lo tuve Cantando una canción Y siguiera recitando Allí en el consejo municipal Me quisieron declarar Persona no grata Bueno no será la primera vez Que me lo declara Un 5 de julio Sí Un 5 de julio Yo pagué la consecuencia ¿Qué canción por ejemplo Cantó? Bueno ¿Qué compuso? No no Canciones reconocidas No Yo recuerdo No claro Conocidas no sabemos Ahora serán conocidas No hay algunas Algunas que fueron Incluso registradas ¿No? Registradas Pero que no No fueron grabadas Por ejemplo Yo compuse una canción Llanera así Pues dedicada A las sabanas de Santa Rita Así se llama En donde estuve 3 años Por allá El ejército me envió por allá Para que reflexionara Reflexioné mucho Y viene con mayor carga espiritual Es una canción ¿Cómo es? Bueno ¿No quiere cantarla? No ¿En su dimensión humana? No la canto No la canto Pero si la letra Dice Sabanas de Santa Rita De mi cariño Sabana Sabanas de Mate Palma Es tomada de una letra Ya de un De un compositor Venezolano Yo le hice alguna adaptación Pero verdad Pues no me he puesto A componer canciones Es la única Que he hecho Más que todo Más que todo Poesía Y hablando de canciones Esto va a ser una sorpresa Para usted Este es un CD De la gente del grupo Cosecha Que lo hicieron anoche Hay 8 ¿No? El primero es para usted Eh... Anoche Anoche lo terminaron De hacer Eh... Eh... El grupo que cantó En su meeting Y que suena así Escuchamos un pedacito Los venezolanos Tenemos la llave La guitarra es música Y el presidente Echada Yo Si Voy a votar La constituyente Será la realidad Ya llegó la hora De vivir con su unidad Oye que bueno Ajá Pero no solamente eso Si ponen el track 5 Para que Arias Cárdenas Eh... Allá en Maracaibo Se sienta todavía más feliz También Arias Cárdenas Eh... Tiene su canción Escuchamos Los venezolanos Tenemos la llave Francisco Arias Cárdenas Y el comandante Llave Yo Si Voy a votar La constituyente Será una realidad Ya llegó la hora De vivir con dignidad Bueno Francisco Tú también tienes el tuyo ¿Sí? Aquí tienes Gracias Napoleón Y bueno Agradecimiento al Grupo Coseche Y todo el apoyo Vamos a tratar de empujar Eso que señala el Grupo Coseche Y apoyar en todo este proceso A Hugo Para que pueda llevarse adelante La constituyente Y para que podamos Caminar ese sendero De la Quinta República Ese sendero de la nueva realidad Que va a alumbrar el siglo XXI Gracias Cosecha Y tiene un nombre además Muy apropiado Para el futuro La cosecha Pues gracias también A nombre de más de Yo sé que es el espíritu de Francisco También En la adolescencia A nombre Napoleón Solamente esto A nombre de Y lo digo con el alma Y no puedo dejar de decirlo Porque cuando veo tu rostro en pantalla Cuando oigo la música Recuerdo la cárcel Recuerdo los años Recuerdo los sueños Recuerdo los dolores Y cómo no recordar Hoy es Para nosotros Cómo no hacerlo Si es que está flor de corazón Los muchachos del 4 de febrero Los que dieron su vida Independientemente En qué lugar De la contienda estaban Los del 27 de noviembre Del 92 Y los que están por allí Anoche yo veía Al almirante Grubero Dermán Es la representación De lo que es un soldado Poeta también De la dignidad Le di un abrazo del alma Le dije Mi almirante Aquí estamos Pero él sí canta Es como no Canta y compone poemas Mucho mejor que yo Muchísimo mejor que yo Los soldados Los oficiales Ayer Los muchachos se soltaron Napoleón Lo que pasa es que con ese porte Cantando Por muchas canciones románticas Que cante El porte no lo ayuda mucho Pero bueno ¿Quién influyó? Miguelito Ortiz también Hugo Yo pienso que Maguanti y Miguelito Merecen nuestro recuerdo Y nuestro afecto Yo le daba Cuando tú estabas En el meeting final Que estabas en la parte alta Yo estaba abrazando A Maguanti Diciéndole que en algún lugar Estará Miguelito Viendo lo que estamos haciendo Yo pienso que vale la pena Que saludemos a sus padres En San Cristóbal Que recordemos Esa memoria De un soñador Que bueno Si entre los afectos De tu promoción Uno tiene el corazón puesto Además de todo el afecto Que en el mejor De los sentidos Te tengo Yo pienso que Eso fue La muerte de Miguel Para mí Fue prácticamente Como perder los brazos Y yo pienso Que lo sentiste igual Porque lo hemos querido mucho Lo queremos mucho Y un abrazo Para Maguanti Para su hijo Este triunfo tuyo Que es nuestro Y que tú personalizas También Le pertenece También a Miguelito Ortiz Gerardo y Fran Te mandan muchísimos saludos Anoche Gerardo Se puso la boina roja Y andaba alborotado Por allí Por el movimiento Quinta República Te mandan todos los abrazos Igual que Silberstein Todos los muchachos Que están aquí Ayudándonos en Maracayu Y que hasta el final Estuvieron Ellos mismos hicieron Un plan de supervisión En todas las mesas Donde les dio el cuerpo Durante todo el día Y te mandan un abrazo también Es que es la victoria De todo Francisco Es la victoria De los que se fueron Por eso decía Y eso que aprendimos En la Biblia La muerte será absorbida Por la victoria La victoria de este pueblo Absorbe esas muertes Las anula Whitman de nuevo Napoleón La muerte no existe Yo estoy convencido De ello ya Cualquier retoño Demuestra que la muerte No existe Es Whitman En su canto a la vida En su canto A la trascendencia Entonces por eso Un breve recuerdo Para todos Los hombres y las mujeres Que dieron su vida Los jóvenes En esas rebeliones Dolorosas Pero necesarias La historia está demostrando Que teníamos razón Con la humildad De la conciencia Hay que reconocerlo No por nosotros Tú gobernador del sur Y al reelecto Yo recién electo Presidente de Venezuela Pero cuántas cosas Tenemos por dentro Cuántos hombres Representamos Cuántas mujeres Cuántos dolores Cuántos hogares Cuántas lágrimas De cuántos llantos De cuántos hijos Como el huérfano El escopetero Le digo yo A Miguelito Y a todos los muchachos A Fran El viejo Fran A Gerardo Marquez A los que andan conmigo Carreño Anoche andaba en una moto Carreño Imagínate Carreño motorizado Andrade Todos esos muchachos Que no dudaron Un segundo En seguirnos a ti A mí A Miguel A Urdaneta Al Chihuacosta Chirinos Cuando los llamamos A rebelión Con todo el dolor Los llevamos Y anoche incluso Te decía Anoche le di un abrazo A varios oficiales Activos Porque ahora yo soy ya El nuevo comandante En jefe de las fuerzas armadas Y los reivindico Y un saludo A todos los militares venezolanos Anoche recibí una llamada Del ministro de la defensa Manifestando el apoyo Incondicional De todas las fuerzas armadas Al comandante en jefe electo Hoy debo decirte Francisco Que anoche conversé Con el general Salazar Se viene hoy de Washington Que será el ministro de la defensa Y igualmente He llamado Y hablé anoche Con ese gran oficial Brillante Ser humano Que es el general Lucas Rincón Romero Va a ser el jefe De mi casa militar Actual comandante De la cuarta división blindada Así que Ahí vamos Reivindicándolo a todos ellos A esos militares humanistas Que han dado tanto Por el país Nosotros pues Tenemos que representarlos Como hay que hacerlo Que Dios nos ayude ¿Se puede conocer a otro ministro? Aún no Dentro de pocos días Comenzaremos a Me traicionó el periodista Y yo me prometí Hacer un programa De dimensión humana Te vas a suplantar a Alfredo Peña Que me imagino las preguntas Eso le corresponde a Alfredo Peña Hoy Bueno Políticamente Usted ha hablado Que en su adolescencia Fue muy importante Gente Que militaba En Acción Democrática De hecho En los años 50 Acción Democrática Representaba Junto con el Partido Comunista La lucha contra la dictadura Y un partido De vanguardia Igual que en los años 40 ¿Quién influye en usted? Habló de Andrés Luis Blanco como poeta A través de Andrés Abeloi Descubre a Maizanta La parte positiva De Maizanta No aquello que escuchaba Por allá de pequeño Habló de gallegos ¿Quién influye en usted Políticamente? ¿Cuál fue su gran Influencia inicial? Habló a Rómulo Betancur Ya como presidente Inaugurando allá El Puente Páez En Barina Si también recuerdo Permíteme el recuerdo De la infancia Que son tantas cosas Que van Tú estás aquí como Como un psiquiatra ¿No? Una regresión No queremos conocer Al presidente Es que además Es muy bonito Para el alma Recordar es vivir Así que te agradezco El programa muy humano Muy sentido Yo me recuerdo De niño Napoleón Corriendo por las calles De mi pueblo Descalzo Por aquellas calles Polvorientas De Sabaneta de Barina Viva la democracia Decían Era la caída De Marcos Pérez Jiménez Era la llegada De la democracia Mi padre entonces Estaba enrolado En filas Mi padre en esos años Yo no recuerdo muy bien Si andaba ya en política Pero después Él terminó Con Siendo partidario Del maestro Prieto Prieto Figueroa Años después ¿No? Porque era maestro De escuela Ese movimiento Del magisterio Que condujo Ese gran líder Venezolano Que fue sin duda alguna Luis Beltrán Prieto Figueroa Pero yo recuerdo Esos cohetes Que lanzaban Y yo monaguillo Creo que No, no era monaguillo Todavía Pero íbamos mucho A la misa Yo recuerdo Que lanzaban muchos cohetes Viva la democracia Yo no sabía Que era eso ¿No? Ahora hoy si sé Que es la democracia Y el sueño democrático Que nos empuja Pero entonces Más acá Tú me preguntabas Quienes influyeron Políticamente Un poco mi padre Con esa predica Porque la política Es estar atento A la vida colectiva Pero ya de manera Más puntual En los años Ya cuando uno podía Tener capacidad reflexiva De análisis Ya político Pues casi nadie Quiere creer esto Pero fue en la academia militar Donde a mí me surgió Claro, yo venía ya abonado Yo venía abonado En la academia militar Llegó la semilla Bolívar Para mí Bolívar Es un líder político De alta factura Por supuesto Histórico Y eterno Hasta ese momento Hasta la academia militar No pensaba en política Absolutamente Para nada Es más, cuando llega A la academia militar Lo ha hecho varias veces Entra Porque lo que le gusta Su pasión es el béisbol Y ahí había Dos de los héroes Del equipo venezolano Que triunfa en Cuba ¿No? En béisbol En el mundial del 41 En el mundial del 41 Y por eso es que entra Por eso, porque yo me entero Yo estaba en quinto año De bachillerato Y tenía el dilema Quería ser pelotero Era un sueño Y ese sueño me nació Pero no necesariamente El Magallanes No, no, no En ese momento ¿Cuándo empieza a ser del Magallanes? No, desde niño ¿Ah, sí? Mi padre es magallanero Entonces en el radio De la casa Oíamos los juegos Especialmente del Caracas Magallanes Entonces yo me hice Es la pasión del béisbol Entró muy joven Ahora, fíjate tú Yo entro a la academia militar Por eso Era un dilema Yo no conseguía Cómo venirme al centro del país A buscar el camino al béisbol La única manera que conseguí Entonces fue venir A probar suerte A ver si ingresaba En la academia militar Cuando me enteré Que ahí estaba José Antonio Casanova Un saludo a ese viejo amigo Es como un padre Un maestro Más que del béisbol De la vida Y el zurdo Héctor Benítez Redondo Que era cuarto bate De aquel equipo De campeón mundial También Un abrazo para ti Viejo amigo Debes estar viendo Héctor Y yo cargo Todas esas enseñanzas De la competencia leal De la constancia De cómo batear La recta La esquina de afuera El zurdo Benítez Era experto en eso Y yo era mal bateador De la recta La esquina de afuera Pero de él Aprendí la constancia Me decía Tú tienes que lograrlo Lanza el bate Hacia allá Suéltalo Y la pelota va por detrás De tercera base Es decir Todas esas son enseñanzas De esos maestros Ahora En ese momento Cuando yo sueño Con ser pelotero De grandes ligas ¿Quién está llegando aquí? Y así está preparado Creo que nos están votando Creo que me estamos Poniendo fastidiosos ya Creo que nos están votando Felicitaciones Gracias Y gracias por el detalle Gracias a ti ¿Y Rosinez? Este caso Siéntate Siéntate Bienvenida Yo no voy a regla ¿Ah sí? No, si ahora va a ser La estrella del siguiente programa A ella ahora vamos A quien vamos a desnudar Ahora va a ser a ella ¿Ah sí? Sí Bueno Digo Con las preguntas Ella echará el cuento De las tierras de Lara De los Guaros Seguramente Bienvenida Un abrazo La vamos a sentar allí Creo que nos están votando Yo creo que nos están votando Creo que nos pusimos fastidiosos No nos están votando Maite ya está brava No Ah, ah, ah Ah, 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 bueno ¿Por qué no? Estábamos hablando con Hugo sobre Creo que perdió El país Un animador de espectáculos También fui eso un poco Yo no, fíjate que no recordaba Tú sí sabes esto Entonces, ¿de dónde sacas tú tantas historias? Para que diga Y además yo recuerdo Que una de las groserías Que yo le hice a él En ese momento Lo hace como una grosería Yo como que fui un poco grosero ¿No? Ah, en el año Después que sale de prisión Que nos encontramos Cuando dejes la política Me encantaría Cuenta conmigo Para producir un programa Un musical Para que tú animes Es que en la academia Militar Entonces yo hacía de todo Quería hacer de todo Bueno, ya el béisbol Después me metí animador Me hice curso de locución Y yo recuerdo Bueno Más tú me entrevistaste Bueno, después Años después Aquel programa Hola Juventud Que era el mediodía Pero yo hacía de locutor En la elección de las reinas De la academia militar Recuerdo que animé Junto con Isa Doble Yo compartí La animación de espectáculos Con Isa Doble Winston Vallenilla Con mucha gente de eso Que yo aprendía bastante Me gustaba la animación Pues me gustaba hacerlo Y todavía pudiera hacerlo Pero ya de otra manera Jorge Negreto O Pedro Infantes Hablando del cine mexicano Ambos Ambos ¿Cómo que ambos? O se estaba con Jorge Negreto O se estaba con Pedro Infantes Yo aprendí a querer Y apreciar toda esa cultura mexicana Pero más Negrete Sin duda Jorge, Jorge Sí En julio y agosto Yo creo que esa voz Y ese sentir Recoge lo que es México Y Latinoamérica Que ellos México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí ¿Cuál es la canción favorita de Chávez? ¿Mexicana? Hay una bellísima Claro, mira Mexicana Aquella de Amarecí otra vez Bueno, todas esas cosas Es una maravilla Amarecí otra vez Para noches de ronda Y cosas de tal Pero hay una canción Es aquella Dice Se me acabó la rienda De mi La fuerza O sea, es que también Esa es Pero no, esta canta Se la sabe toda De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita La canción que él suele cantar En privado ¿Hay alguna canción en especial Que él traeré? Sí, palmaritares de Arauca ¿Cuál? Esa sí es verdad que no la conozco Y eso que me encanta escuchar música criolla Ahí es Maracay Pero palmaritares de Arauca De Arauca De Arauca, ¿cómo es eso? Esa es una canción Sí, es una canción muy bella Yo la canto mucho en el baño Y sabes que recuerdo Francisco nos está viendo Recuerdo mucho a Jesús Miguel Ortiz Contreras Porque los primeros días de aquí De la DIN En el sótano Eran terribles Uno estaba como enterrado en vida Desde un sótano frío Donde la luz no se iba nunca Uno no sabía si era de día o de noche Sin reloj ni nada Estábamos como enterrados ahí en vida Sin ver a nadie Sin oír a nadie Pero teníamos Bueno, nos gritábamos De una selva a la otra Pancho Miguel Urdaneta Nos llamamos pues Un abrazo desde lejos Que se yo Y Jesús Miguel Ortiz Siempre me decía Cántame palmaritales de Arauca Yo la cantaba Esa es una canción muy hermosa Pero un pedacito, a ver La canta Eneas Perdomo Padre del folclore venezolano Un abrazo a don Eneas Lo quiero muchísimo Bueno, esa es una canción bellísima Es un poema Que comienza Yo canto muy mal Ella te acompaña Está poniendo a hacer cosas que yo no... Ella te acompaña, ella te acompaña, a ver Y mi saludo Y a ella Y mi respeto a todos los folcloristas venezolanos Y a los que llevan por dentro Lo que significan Bueno, es una canción bellísima Que comienza así Palmaritales de Arauca Uno de un cielo llanero Donde se peinan las garzas Garcitas blancas que vienen de los esteros Es un poema hermoso Pero es un poema A eso, a las garzas Al sol A la luna Es un canto a los palmaritales de Arauca De ese alto apure tan hermoso ¿De pequeño a qué le temía? Yo le tenía miedo, chico, a esos cuentos Que después nos he recordado mucho Y los he citado Como hablan de Chávez el lobo Ese Chávez que no existe Que mete miedo por allí Ese Chávez no existe, ¿no? El Chávez existe, Hugo Chávez Que fría soy yo Ahora Al Silbón A los cuentos de la Sayona La carreta de los muertos Con una cadena O sea, los fantasmas Del campo Del campo Porque tú sabes que después Ya yo de mayor Fue que alguien me dijo Un primo, un primo hermano Que me lleva como 10 años de edad Me decía Hugo, tú sabes por qué a nosotros Nos echaban tantos cuentos Que si el Silbón Porque era un pueblito Donde la planta eléctrica La pagaban a las 9 de la noche Entonces los mayores Los padres Los abuelos Los vecinos Los mayores Comenzaban a decir Bueno Dentro de media hora Sala el Silbón Y nosotros los muchachos Aterrorizados Arroparnos hasta la cabeza Una forma de deshacerse de ustedes Claro Pero por supuesto Para los mayores Empezar a hacer sus cosas En ese tiempo Había televisión Y nada de eso Hablando de los mayores Decía que en julio y agosto Todos los meses de julio y agosto Su padre venía a Caracas Para perfeccionarse Para profundizar en sus estudios En el magisterio ¿Alguna vez lo trajo a Caracas? No, no Yo conocí Caracas ¿Cuándo fue la primera vez Que salió de Varinas? La primera vez Que yo salí Del estado Varinas Porque la primera vez Que fui a la capital Era como ir a otro mundo Pero sigue siendo Un pueblo de la capital Aunque para ustedes Era una gran ciudad Supongo yo Sí, sí, no Era como el otro mundo Yo fui la primera vez A Varinas Una emergencia médica De alguien Y mi tío Marcos Con el G viejo Lo llevó A una persona Con un dolor Que se yo Abdominal Y yo fui Y recuerdo la clínica Miraba la plaza Bolívar Asustado La capital Decía yo Estoy en otro mundo Pero la primera vez Que salí de Varinas Fue a un campeonato nacional De béisbol En Guanare Desafortunadamente Cerquita A una hora de Varinas Fue muy cerca Era miembro del equipo De Varinas A una ciudad Después a Barquisimeto Después la segunda vez Que salí Fue también A jugar béisbol A pichar En el estadio En el viejo estadio ¿Cómo se llama? El chino acanónico En Varquisimeto Pero la primera vez Que yo vine a Caracas Napoleón Fue cuando vine A presentar examen En la academia militar Recuerdo que llegué Por ahí Por la castellana Costaba 15 bolívares El pasaje En Expreso Los Llanos De Varinas a Caracas Y un tío político mío Era chofer De una familia Que vivía en la castellana Y yo llegué allí A preguntar por él Para que me llevara A la academia Después fue mi apoderado Chicho Romero Y yo recuerdo Que veía el Ávila Estaba muy asustado Pues un veguero En la capital Esa fue la primera vez Que vine a Caracas Fue el mes de junio Del año 1971 Por ahí fue Habló de la luna llena Que es muy importante Para el campesino La luna para sembrar Para podar Pero también la luna Es fundamental Y las estrellas En las creencias Ellas sí creen En los astros ¿No? ¿Y usted? Pues también Uno cree En muchas veces Yo no hablo De los astros de cine Y sobre todo De las actrices O los astros Hablo de las estrellas O los astros de Newton Y menos de los astros Que yo no sé nada De béisbol Esos menos Tú eres de los que batean Y salen corriendo Hacia la tercera base ¿Qué es batear? Entonces ¿Creen eso De las estrellas Y le han leído Las cartas Como a todos Los presidentes De todas partes Del mundo? Sí, yo Incluso públicamente He ido a algunos programas Donde han echado cartas Ah, sí Pero esos son invitados Que tiene allí Ustedes han ido A que le lean Una carta Sí, como no Claro Eso forma parte Hasta de las tradiciones Nuestras Pero Sí, yo Mira Especialmente Cuando en la cárcel Conocí a José Bernardo Gómez Por cierto Él fue una vez A la cárcel Y conversamos mucho Y José Bernardo Es un filósofo Historiador Un hombre muy serio Y José Bernardo Me llevó Un papel de trabajo Un estudio Astrológico Yo comencé a leer Un poco de aquello Y déjame decirte Que hoy yo Respeto Y le tengo Pues un gran respeto A eso En el estudio De la astrología Los estudios De José Bernardo Gómez Para mis próximos Diez años Desde hace Estoy hablando De la cárcel Es un estudio De largo aliento Hasta el año 2000 Y un poco Un poco van orientando Eso de la fuerza De los astros La conjunción Yo no recuerdo Ni sé explicarlo Por supuesto La conjunción De los planetas Júpiter Neptuno Urano Con el sol Etcétera Pues uno lee eso Y además es apasionante Vino a la escuela militar Y a finales de 1983 En un atardecer Ahí están ustedes caminando Llegan al Saman de Güere Y hay un juramento Y la vida de ustedes Empieza a cambiar ¿No? Un poco de esos recuerdos Yo quisiera que lo hablara Antes de finalizar el programa Con Arias Cárdenas Cómo fueron Aquellas conspiraciones Cómo eran aquellos ideales Y luego Supongo El susto Que deben haber tenido Los dos Porque una cosa Es conspirar Una cosa Es arriesgar La vida Y todo Y la profesión El 4 de febrero Pero yo me imagino Que cuando ustedes Estaban paseando Entrando por El medio De aquella multitud Como nunca antes Se vio En Caracas La mayor concentración Que ha habido en Caracas En la noche de cierre ¿Qué estaban pensando Los dos? Porque los dos Tienen dos personalidades Diferentes Y complementarias ¿Qué estaba pensando Arias Cárdenas Por ejemplo? Mira yo Primero voy a hablar Algo del tema De los astros Hugo yo pienso Que nos está viendo Por ahí Luis Valderrama Y que va a estar Diciendo Y va a estar Pendiente de esto Por supuesto De lo que acabamos De decir Hugo Perdón Luis Valderrama En la cárcel Asumió Un espíritu cristiano Y una espiritualidad Extraordinaria Y nos ayudó muchísimo Yo sé que estuvo Muy pendiente Y muy cerca de ti Orando y trabajando Ayer E ingeniero electrónico Brillante Y de los compañeros Que más cosas ha hecho Aunque a veces Nos dice las cosas Con mucha dureza Tanto a Hugo como a mí Pero le tenemos Todo el afecto Lo otro es lo de La caminata O el pasaje Por medio de esa multitud En principio Yo me quedé atrás Por supuesto Porque Hugo Es nuestro candidato Es nuestro presidente Ahora Y yo me decía Yo no puedo No debo estar arriba Porque le corresponde Al candidato Y al presidente Recibir todo El ser el centro De atención Y todo lo demás Hugo Sin embargo Me jaló de la mano Y me llevó arriba Al sitio de la camioneta Donde él estaba Y bueno Yo le decía Bueno hermano Aquí hay tantas cosas Tantas esperanzas La gente trasladada Sin camiones Sin pago Como hacen O como han hecho Como hacían Los partidos tradicionales Para que asistieran A los mítines Sin autobuses La gente bajó De sus propios medios Vino por verdadera Sentimiento Por verdadera pasión Por Venezuela Estaba allí Yo lo que pensaba Es la gran responsabilidad Yo voy a decir la verdad Yo se lo dije a Hugo Me acerqué a decírselo A Clemente Escoto A quien quiero muchísimo Que estaba con Pastorita Allá en la reunión Dios nos dé fuerza Yo me puse a orar un poco A pedirle a Dios fuerza Para darle respuesta A toda esa gente Y a pedirle a Dios Que iluminara a Hugo Que estaba montado Allá en el discurso En la tarima Fue verdaderamente impactante Que pensar Bueno La responsabilidad Que tenemos Que podamos en conjunto Impulsar Apoyar Las responsabilidades Grandísimas Que tiene el presidente De la república El éxito de Hugo Es nuestro éxito No por un plan de futuro Que tenga Arias Cárdenas O que tenga cualquiera De los compañeros Que ha participado En todo este proceso Ni Garrido Ni Gruber Ni ninguno de nosotros El éxito de Hugo Es el éxito de Venezuela Y tenemos que apostar Y jugar al éxito de Hugo A la respuesta Para toda esa gente Que está allí Que espera Por supuesto Grandes cosas Y grandes cosas Que Hugo Que los venezolanos Entendemos Que tienen que ver Con un estado sólido Con instituciones fuertes Con una situación De respeto Y de justicia Y que tienen que ver Con respuestas inmediatas También Que tal vez no aguardan Empleo Comida Y cómo llevar Todo esto hacia adelante Esa es lo que En este momento tenemos Esta gran responsabilidad Que Dios nos mantenga Que nos sostenga Y que nosotros mismos Hagamos brillar Por encima de todo Lo que van a ser Las agresiones Ahorita se están preparando No están en silencio Todos los elementos Del tradicionalismo Para ver cómo Nos ponen zancadillas Ya yo tengo Esa experiencia aquí De tres años En el sur Pero esa experiencia Nos sirve también Por eso cada cosa Se da en su momento Y cada uno De los pasos Que hemos venido dando Han tenido Yo pienso que la providencia Ha tenido razón Tanto para ponerme En el sur Como para que Hugo Estuviese en esta Gran responsabilidad Ante la gente esta Orar Y pedirle a Dios fuerza Y no flaquear No traicionarnos A nosotros mismos No traicionar Yo me subí arriba Y le abrazaba Con mucha fuerza a Hugo Que nos sostenga Dios Nos sostenga la providencia Y que respondamos A esta gente Es impactante realmente Es abrumador La responsabilidad Que tenemos arriba Y que Hugo Personaliza Como presidente De la república Bueno muchísimas gracias Arias Cárdenas Ahora Arias Cárdenas Se tiene que enfrentar Con la cotidianidad Y tiene que ir A la gobernación Gracias Arias Cárdenas Y quiero aprovechar Para decirle al pueblo De Venezuela Que es una bella persona Es un gran ser humano Arias Cárdenas Y eso que dice De rezar y orar Es que sigue siendo Es casi casi un cura Se equivocará Hará cosas buenas Otras vuelve a revenir Se equivocará Porque todos somos seres humanos Pero es un hombre honesto Y lo ha demostrado Muchísimas veces Por cierto Porque tuvo muchísimas tentaciones Y venció esas tentaciones De muchos millones de dólares En puestos importantes que tuvo Que con su sola firma Él los iba a ganar Y primero estaba Venezuela Ahí demostró Su honestidad Y su verticalidad Gracias Napoleón Y todo lo que tenemos A la disposición De este proceso De las cosas en que tú crees Las cosas tan bellas Que escribe Ángela Yo la llamaba Antenoche Para decírselo El nuevo libro Que todavía no lo tengo Y que Hugo insistió mucho Para que saliera Yo creo que Hugo cuenta con ustedes Nosotros contamos con ustedes Y contigo Y con tu capacidad Tú no tienes la rebelión De Los Ángeles El primero Pero no este Que salió Ah, la tercera edición Yo creo que Ángela Me lo va a regalar Ok, claro Bueno, yo lo tengo Yo tengo el tuyo Gracias, Hugo Un abrazo Y tú sabes una cosa breve El 4 de febrero Es decir Al día siguiente O en ese día Cuando Reventó la rebelión Me cuentan Después en la cárcel Nos contaban Que muchos oficiales Que nos conocían Muchísimo a nosotros Decían Bueno De Chávez Se podía esperar eso De Chávez Eso no es extraño Que Chávez Haya hecho lo que hizo Y tal y cual Pero miren Arias Cárdenas El curita ese Decía Decía un coronel Allá en Maracay Y además Parecía un saltaperico Estaba en todas partes Chicos Ese es un saltaperico El curita ese Mira Lo tenía bien guardado Gracias Bueno Todo mi afecto Francisco Para ti Un abrazo Pronto nos veremos Vamos a estar muy cerca En el alma En el espíritu Y ahora Continuando todos esos sueños Gracias hermano Saludos a María Isabel Un abrazo bien fuerte Muchísimo decido A todos los muchachos Aquí vamos a seguir trabajando Y en el primer momento Nos acercamos para conversar Apenas Seguro Y un abrazo a todo el sur Y a tu esposa A los hijos A los amigos A los viejos A todos Ha valido la pena a todos Y valdrá la pena a todos Francisco Gracias Muchas gracias Francisco mencionaba La oposición Usted mencionó La presentación De Jorge Olavarría Ayer Que realmente Fue brillante Su participación Como suele ser Brillante Y sobre todo Lo que escribe Jorge Olavarría Jorge Olavarría Ayer decía Que el 95% El 97% De los venezolanos Votaron por un cambio Y ayer Las palabras De su contendor Enrique Salas Romer Fueron De una gran altura Y muchísimas gracias Salas Romer Por esas palabras Que dijo Y creemos Y creemos O creo Que puede ser Una oposición Diferente Que Enrique Salas Romer Puede ser Un gran aglutinador De una posición Diferente A la que hemos tenido En los últimos años Que se limitaba A las simples denuncias Y a las simples insultos Y puede ser Una cosa mucho más seria De un gerente Como es él Y habló De apoyar Al nuevo gobierno En las cosas coincidentes ¿Hasta qué punto Ustedes que representan El cambio Dos formas diferentes De hacer el cambio Pero que la gente Votó por ustedes El 97% Si mal no recuerdo Decía Por Olavarría Porque querían un cambio Ustedes tienen cosas Coincidentes Comunes Decían Jorge Olavarría ¿Hasta qué punto Está usted dispuesto A sentarse Con Salas Romer A ver en qué cosas Pueden luchar Para una Venezuela Diferente Ya que ustedes Y eso espera Todo el pueblo Los que votaron Por usted por un lado Los que votaron Por Salas Romer Por otro lado Es gente diferente La pregunta Y la reflexión Es muy importante Porque me permite También darle Una palabra De reconocimiento A mis contendores A mis contendores La campaña electoral Terminó Yo no guardo Aquí en el corazón Ni en la mente Ningún resquemor Ningún sentimiento De odio De revanchismo Absolutamente ninguno Se ha dicho Tantas cosas de Chávez Pero no Yo soy un hombre De respeto A los derechos humanos A la libertad de expresión Y más bien Pues les llamo a todos A todos Al doctor Salas Romer A Irene Saez A todos Al señor Alfaro A los candidatos Todos los que estuvieron En esta contienda A que ahora pensemos Ya no en nuestras posiciones Partidistas Particulares Sino que ahora Y que esto no sea Un lugar común Que esto se demuestre Con hechos Yo aspiro Demostrarlo De mi parte Con hechos Y espero que ellos También lo demuestren Con hechos Creo que ahora Tenemos que deponer Esas actitudes Propias de una campaña Electoral Que fue insólita Además Con estas cosas De última hora Que ocurrieron Donde se dijeron Tantas cosas Una guerra sucia Desmedida Pero ahora Eso terminó Lo malo no fue La guerra sucia interna Lo grave Para el país Fue la guerra sucia Externa La imagen Que fuera del país Hicieron de usted Que ahora es el presidente Electo de los venezolanos Y que de alguna forma Ahora hay que presentar La otra imagen Y el país Venezuela Debe invertir Buena plata Para que En las capitales Del mundo Se conozca Y se sepa Que eso era parte De una campaña Y más nada Lo grave No fue la campaña interna Lo malo fue Fue la campaña Fuera del país El impacto Que tuvo en el exterior De todos modos Nosotros Hemos venido Aclarando posiciones Yo creo que Lo que ocurrió ayer Es un avance significativo Hacia aclarar Quienes somos De verdad Y no ese Chávez Que pintaron Enemigo de la inversión Extranjera Que va a desconocer Los acuerdos Pero usted se sentaría Para hablar Pero por supuesto Napoleón Si es que ya Yo conversé ya Con Irene Sáez Debemos conversar de nuevo Con el doctor Sala Ojalá tengamos Posiciones comunes Porque en verdad Como yo lo he prometido Y estoy comprometido Nosotros vamos A una transformación Estructural Yo debo ser Dios mediante El primer presidente De una república nueva Yo no voy a darle Continuismo A este estado Putrefacto De cosas Que nos han hundido En este tremedal Entonces yo le pido A los dirigentes Políticos Que reflexionen Todos Vamos a hacer Las transformaciones Yo no tengo Marcha atrás Por ejemplo El camino De la asamblea Constituyente Tú lo estabas Conversando Llegué en los últimos Minutos Con el doctor Ricardo Convella A quien saludo Siempre lo he hecho Públicamente Por sus posiciones Muy racionales Ese camino Es el camino Pacífico Democrático De las transformaciones Necesarias Yo hago un llamado Entonces Y estoy dispuesto Así A dialogar A conversar Para qué Reconociendo nuestras diferencias Poner en primer lugar El interés del país Y cuál es el interés Del país La gran mayoría De los venezolanos Quiere una transformación Profunda En lo político En lo social En lo económico Yo debo ser el presidente De la transformación Venezolana El primer presidente No solamente De un nuevo siglo Sino de una nueva república De una nueva historia De una nueva época Yo cuento con todos ustedes No tengo enemigos políticos Así lo he dicho No me considero enemigo de nadie No voy a conducir Un gobierno de revanchismo Aquí tendrán seguridad Libertad de expresión Amplitud Todos los venezolanos Y todos los inversionistas Y los extranjeros Que quieran venir a Venezuela Este será un gobierno De la reconciliación 1999 Es el año del concilio Para el 2000 El año del jubileo cristiano La reconciliación La reunión del país Es vital Para impulsar a Venezuela Hace un nuevo siglo Y aunque le toca a él Decirlo Creo que Enrique Salas Romer Va a ser Va a ser un gran partido De oposición Y un partido de oposición Serio Diferente A lo que en las últimas décadas Estamos acostumbrados a hablar Pero a él le toca decirlo Y para eso está invitado Mañana al programa En este mismo espacio Mire Pero no íbamos a hablar de eso Porque eso lo toca Alfredo Peña Vamos a aprovechar Que hemos sacado A su esposa Para que no hable De la primera mujer La primera relación sexual Mira, de eso no se habla O fue la típica del campesino No, no, no No fue, de verdad No fue la típica del campesino No, no, de verdad que yo nunca Yo he sido Él es muy tímido Quiero decirle que él es realmente Una persona tímida Yo me sonrojo con esa cosa Es que estás sonrojado De verdad que no fue una relación Yo nunca tuve esa costumbre De los muchachos del campo De irse a la orilla del río Y en verdad seriamente lo digo Nunca, nunca me llamó la atención O sea, la primera suya No fue como la de Luis Herrera No, no, no Eso me lo declaró Luis Herrera Ni tampoco como la de Luis Miquilena Ah, no sé como la de Luis Miquilena Dice él Yo la de Luis Miquilena Sé porque la declaró Él lo ha confesado Luis Miquilena también Allá en la sierra Su primer amor ¿Cuál fue? Mira, yo me enamoré De una muchacha Llamada Hilda Cuando tenía yo Unos 10, 11 años Hilda era una Era vecina Hilda Colmenares Se llamaba Luego se fueron Pero luego llegó Una muchacha Que me impactó muchísimo Canaria Una canaria Que llegó al pueblo De nombre María Isabel Fíjate tú María Isabel Isabel María Isabel María Yo la dibujaba Yo la pintaba Era una canaria Muy hermosa Y después Yo de cadete A unos escribíamos Ella en Tenerife Y yo aquí Aquí en Venezuela Fue un amor De esos bonitos Ahora Otro amor Yo me enamoré muchísimo De una maestra Una maestra de cuarto grado Eso sí fue un amor Arrollador Le llevaba mangos En lugar de manzanas Porque manzanas En los cuentos norteamericanos Entonces yo comencé A gastar A invertir Mi araña La que me tocaba a mí La locha esa Que me tocaba a mí Yo se la regalaba A la maestra Pero fíjate tú Le regalaba la locha No La araña El dulce Pero entonces dejaba De percibir el ingreso Porque le regalaba Una araña Entonces era una maestra Yo la he visto En estos días Por Caracas Es una noble Dama venezolana Pero en ese tiempo Tendría ella A unos 18 años Mi maestra De cuarto grado Salió embarazada La señora Lucía Que en paz descanse Y le dieron el permiso Pues Prenatal Y llegó de San De libertad de Varina Aquella musa sabanera Una hermosa muchacha De 18 años Ellinda Crespo Yo me quedaba bobo Mirándole los ojos verdes ¿Le compuso algún poema? No, no le compuse Aún en ese tiempo No tenía la musa Para componerle Pero fue el amor Ese amor sano Y a veces hasta rebelde Porque yo me ponía Muy celoso Cuando llegaban los maestros En el recreo A darle la vuelta Tú sabes, ¿no? A saludar a la maestra El maestro Silva El maestro Silva Era lo que decíamos Muy atacón, ¿no? Y se la pasaba allí Atacando a la maestra ¿Qué le hizo al maestro Silva? No, no, pues yo una vez Le tiré el cuaderno Al maestro Silva En la cara Cuando en quinto grado Me daba clase Me costó una reprimienda De Ramón Javier El director ¿Y por qué? Huguito Usted le lanza El cuaderno Al maestro Silva Yo no le dije por qué Pero es que yo estaba enamorado Yo le dije por amor Yo estaba enamorado Era por amor A la maestra Yilda Crespo Esos fueron los primeros amores ¿Cuántas mujeres Hay importantes en su vida? Las mujeres más importantes De su vida ¿Cuáles son? Mira, ya Aparte no le está gustando Mucho a él Porque ya es súper privado Pero bueno Eso lo dejé para el final Bueno Mujeres importantísimas en la vida Pues en verdad Desde la infancia ¿Su abuela? Sí, la abuela Mi madre Porque yo viví Con dos madres ¿No? Yo sentía que tenía dos madres La madre vieja Y la madre joven Mi madre que me parió Que la quiero muchísimo Anoche estuvo Dándome ese abrazo Elena Tanto que nos ha orientado Pero la madre vieja Era mi abuela Rosa Inés Porque siempre Yo vivía ahí Pues cerca Eran casas vecinas Y uno estaba entre la abuela Y la madre ¿No? Siempre cuando la madre Andaba buscándolo a uno Para acuerellarlo Pues uno corría A los brazos de la abuela Que lo escondiera Allá en el patio Detrás de los topochales Entonces Fue un amor De dos madres De dos grandes mujeres Luego vino la maestra Luego vino la maestra Luego vino mi primera esposa Nancy La madre de mis tres hijos ¿Cómo la conoció? Yo conocí a Nancy En Barinas Ya graduado de subteniente Me correspondió Trabajar en el batallón De cazadores Manuel Cedeño En Barinas ¿Le llevaba a serenata? No Yo conocí a Nancy Colmenares Fíjate Jugando al béisbol Porque yo de subteniente Yo era Fui buen pelotero No sé si para llegar A grandes ligas Pero era buen pelotero Ese fue su primer sueño Llegar a grandes ligas Sí, era el segundo ¿El primero cuál fue? Pintor Ah, ser pintor Es verdad Entonces Yo jugaba Siendo subteniente en Barinas En el equipo AA de Barinas Incluso fui a un campeonato nacional Entonces Nancy era Bueno, aficionada al béisbol Y nos conocimos en eso De jugar a la pelota Y las muchachas Y nos hicimos novios Nos casamos Y tuvimos tres hijos Rosa Virginia María Gabriela O Rafael Bueno Una mujer que me acompañó Durante 15 Más años de la vida Hasta después de la prisión Y bueno Y ahora Por supuesto El amor que llegó En tierras guaras En tierras larense Con Marisabel ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos chicos Tú sabes Yo en esas giras Yo salí Yo salí de la cárcel Disparado como una flecha A veces cometí muchos errores Lo reconozco Públicamente Por supuesto Un hombre muy joven Sin experiencia política Además acosado Acosado por todas partes Y yo por eso agradezco Al pueblo venezolano Que me dio tanto apoyo Nunca me faltó el apoyo De un pueblo Pero yo fui perseguido Yo fui vilipendiado A mí me acusaron De guerrillero colombiano De asesino De que andaba poniendo bombas Robando aviones Robando bancos Al principio le dolía Sí, por supuesto que dolía Me indignaba También me indignaba Pero Le sigue doliendo Indignando Después de tantos insultos Ya no Ya Y en eso Arias Cárdenas De nuevo En eso En eso el ser cristiano Una mejilla Dame por la otra O aquello de la que Si a usted No le respondas Pedradas al ignorante Recoge la piedra Y échala No le respondas Con la misma arma ¿En qué año conoce a Marisabel? Entonces Marisabel Fue el año 1994 Finales de 94 En esa primera vuelta Que llamamos El huracán bolivariano Yo salí de la cárcel Como un huracán Este A recorrer el país Hicimos grandes concentraciones Y en Carora Marisabel es locutora Publicista Y trabajaba para una radio En Lara Así que ella Se acercó En Carora Yo recuerdo Solamente un celaje De unos ojos Azul verdosos Con los que me crucé Un papel que me entregaron En medio de la multitud Lo guardé Un teléfono Un saludo Pero bueno Pasaron varios meses Creo que más de un año Hasta que volvimos A toparnos A conseguirnos ¿En qué momento Se da cuenta Que estás enamorado Como para casarse? Porque enamorado Estuvo muchas veces Me da la impresión Que ese divorcio Tiene que ver con eso Pero usted dirá Si quiere No, de ninguna manera Yo cuando Nos divorciamos Se acabó el amor Como la canción Sí, sí Se acabó el amor Y quedó Quedó un gran respeto Yo aprovecho Para saludar a Nancy De aquí Que es una mujer humilde Trabajadora Me acompañó Durante tantos años No tiene nada que ver El amor de Marisabel Con el desamor De Nancy No, absolutamente En eso Debo ser muy claro Sencillamente Se acabó el amor Y cada quien tomó Su mejor camino De la mejor manera Somos grandes amigos Incluso a Nancy Llegaron a ofrecerle Dentro de esta guerra sucia Llegaron a ofrecerle Dinero Para que grabase Y por ahí hasta salió La versión Que iban a sacar una cuña Para que grabase Un comercial Diciendo que yo Que ella se había divorciado Porque yo la maltrataba Que la golpeaba Le ofrecieron Y mucho dinero Y Nancy Es una mujer muy humilde Y los mandó largo No, yo respeto mucho a Hugo Y me llamó Me mandó un papel Explicándome aquello Hoy somos como hermanos Y se encontró con María Isabel En una de esas giras Que tuvo Haciendo un partido ¿No? Construyendo el proyecto Sí, con María Isabel Y nos dimos cuenta ¿Y cuándo se dio cuenta Que estaba enamorado? Bueno, fíjate tú Un día de De la Divina Pastora En Barquisimeto Nos unió de nuevo la iglesia El ¿Qué? Un 15 de enero Un 16 de enero Sí, el de enero Entonces, bueno Nos dimos cuenta Que estábamos enamorados Comenzamos a salir juntos Y luego el matrimonio Luego ¿Tienen alguna canción En especial ustedes? ¿Una canción? Sí Bueno, la canción esa Que yo siempre canto Que a María Isabel le gusta mucho ¿Esa? Esa Para los maritales de Arauca Ella toca cuatro María Isabel toca cuatro Y canta muchas canciones Guaras, ¿no? Aquella Yo no sé entonar eso No me pidas que siga cantando Lo hago muy mal Ella lo hará más tarde Seguro mucho mejor que yo Pero aquello Es que vengo de muy lejos Vengo de Carora Porque ella tiene Raíces caroreñas ¿No? Y andinas también ¿Cómo es la relación suya Con sus hijos? Bueno, te iba también a decir Que de las grandes mujeres De mi vida Pues hay tres también Que son Mis tres hijas Dos de ellas son mujeres ya Es más, yo tengo una nieta Ya tiene nieta A las 44 años Yo tengo una nieta Yo tengo una nieta De unos meses Se llama Gabriela Una negrita bella Gordita Ayer la vi Hija de mi hija María Gabriela Yo tengo pues A Rosa Virginia María Gabriela 21, 20 años Hugo Rafael Barón Raúl Barón De 7 años Y Rosinez Rosinez que hizo campaña Rosinez que está dando Los primeros pasos Sí, ya la vi Al lado del árbol de Navidad Sí, exactamente Y Rosa Virginia ¿Por qué ese nombre? Rosa Virginia Yo quería ponerle Rosa Inés Por mi abuela La vieja Fue la primera hija Nació en Maracay Por eso pregunto Siempre el primer hijo Tiene un nombre muy especial Pero no logré mayoría Napoleón Y en eso Yo soy democrático Yo no logré mayoría Para ponerle Rosa Inés Nos están corriendo Napoleón ¿Sí? Sí, creo que nos van a correr ¿Ya? No, no, no No sé O sea que ya está lista Maite Sí Entonces fíjate ¿Cuál es la relación? No, Rosa Inés Yo quería poner a Rosa Virginia Rosa Inés Pero no logré consenso Ni mayoría Y decidimos entonces Darle el nombre de Rosa Virginia Ahora María Gabriela Posteriormente Y Rosinés Se impuso al final Parece que lo está llamando El expresidente Jimmy Carter O sea que no lo están corriendo Sino que tiene una llamada El expresidente Jimmy Carter Lo vas a pasar a mí Es con él A mí ni me conoce Ajá Gracias Ajá Sí Permiso Napoleón Sí, cómo no Nos enteraremos del chisme Ajá Muy buenos días Ah, buenos días Presidente ¿Cómo está usted? Sí, sin duda alguna Que es un buen día Como yo le decía Antier Ha ocurrido Lo que iba a ocurrir Se ha demostrado Que nuestro pueblo Es un pueblo pacífico Un pueblo democrático Como tanto Lo he manifestado Pues salúdenme A la señora Rosalind Y a toda la gente Del centro Carter Sí, vamos a conversar Yo le había enviado El mensaje Yo debo salir de aquí Bueno, no tengo Certeza de la hora Pero será como A las 11 de la mañana Que tengo previsto Ir al círculo militar Al hotel del círculo militar Pues yo pudiera Con mucho gusto Vermos por allí ¿Cómo está usted De tiempo en la mañana? Allá en el hotel Del círculo militar ¿Sí? De acuerdo Bueno, presidente Un abrazo Y a través de usted Mi saludo Nuestro afecto Al gobierno norteamericano Al pueblo norteamericano Y bueno Y contamos Bueno, con ustedes Como quedamos Para estudiar Todos estos procesos E impulsar Aquí en Venezuela Una democracia verdadera Donde haya justicia Igualdad Libertad Así que un abrazo Para ustedes Y muchas gracias Por la llamada De acuerdo Presidente Carter Muy buenos días Y gracias a ustedes Estábamos hablando De esas tres mujeres Importantes en su vida Sus tres hijas Sí Pues Rosa Virginia María Gabriela Y Rosinesa ¿Cómo es la comunicación Con ella? Es permanente Muy sentida Muy de fondo María Gabriela Está en Mérida Estudiando ciencias políticas Rosa Virginia Va a continuar Estudios de relaciones Internacionales En la UCB Y es una relación Muy profunda Muy de afecto Hábleme la diferencia Entre ser padre Y ser hijo Yo creo que se confunde En una sola cosa Mi hija María Gabriela Que siempre ha sido Desde niña Muy profunda Ella Muy de sentimiento Y siempre me ha escrito Cosas En la cárcel Me escribía Cosas hermosas Hace unos días Me mandó Me hizo llegar También una carta Entonces es ahí Cuando uno siente eso Que uno es arco Y flecha Al mismo tiempo María siempre me ha hablado De su barco María es poetisa Ha sacado algo Y tiene Tiene un gran poder creador María María desde la cárcel Me decía Papá Tú navegas en tu barco Y yo me siento Me siento en tu barco Y me escribía Hace unos días Que ella ahora Está asumiendo Su propia barca Pero que todavía Era tan débil Esa barca Que no quería alejarse De mi barco Y que si su barco Se sentía en peligro Pues ella vendría De nuevo A mi timón O sea Es el padre Y el hijo Es la continuación De uno mismo Los libros más importantes En su vida Déjame aprovechar Estos últimos minutos Que déjeme decirle Creo que van a ser Los últimos Minutos Más o menos Tranquilos Hablando de usted Y de sus intimidades Que va a tener En los próximos 5 años Porque creo que Lo que le espera Es bien duro Aunque usted es un hombre Que se crece en las dificultades Es decir Si sigue como está Haciendo con su vida Es hasta mejor Que reciba un país difícil Porque podrá ser Un buen gobierno Creo que es de las personas Que si lo encuentran Todo hecho Entonces Ya no es el mismo Hugo Chávez Pero Va a tener momentos Bien difíciles Usted Por eso Vamos a disfrutar Ya estos últimos momentos Los últimos momentos Tranquilos Que va a tener En su vida En los próximos 5 años Los libros más importantes En su vida Ya hemos hablado Hablando de algunos de ellos La Casa Verde Fue para mí Un libro De mucha significación Canta claro Después me conseguí En la Academia Militar Con el culto a Bolívar De Germán Carrera Yo soy bolivariano Pero no fanático De Bolívar Hay que criticar a Bolívar Como ser humano Como dirigente Como guerrero Como político Ese libro Del culto a Bolívar Me marcó muchísimo También un libro Por el cual estuve Hasta detenido Unas horas Detenido digo yo En esos arrestos Que a uno le metían De cadete Porque un economista Norteamericano Llamado John Kenneth Galbraith Ya tiene 90 años Le he enviado un saludo Hace poco Y le he invitado A que venga a Venezuela Porque tiene ideas Que me parecen muy interesantes Él escribió Uno de tantos libros Llamado Economía y Subversión Yo lo tenía En mi escaparate de cadete Entonces una vez Un superior Se empeñó En que ese libro Era subversivo Y yo le decía No, ese libro No es subversivo Es como aplicar Modelos económicos Justos Para que no haya subversión Pero bueno Hasta que no se aclaró Estuve como arrestado Ese libro me marcó mucho También Recientemente Hay un libro De Alvin Toffler El cambio del poder Profundizamos En esa visión También este Este filósofo Capra Sabiduría insólita El punto crucial Igual Los libros Los documentos De Bolívar Un libro que me marcó Napoleón también Fue El general En su laberinto Y García Márquez Ese Bolívar Descarnado Ese Bolívar Humano Ese Bolívar García Márquez Ponía a llorar a Bolívar Mirando las estrellas Ponía a decir Dios mío Lo ponía a decir ¿Cómo saldré yo De este laberinto? Lo ponía a recoger Un perro De cualquier calle Y ¿Qué nombre le ponemos? Póngale Bolívar Ese perro Es decir El ser humano Así que Son libros que han marcado Y el último Este El oráculo del guerrero Poemas importantes En su vida El canto de mí mismo Ese poema es inmenso ¿De Walt Whitman? De Whitman El Corrío de Maizanta De Andrés Leblano El poema que yo mismo escribí El de mi abuela También el del Catirio Acosta Yo le compuse A Felipe Acosta Muerto En mala hora Mataron a Felipe Acosta A Felipe Acosta A carnes Es decir Llamándolo Ese fue el que recitó No fue el que recitó En el Consejo Municipal Que casi no puedo entrar ya Al Consejo Municipal A raíz de lo cual No se pueden hacer programas En el Consejo Municipal Sin permiso previo Culpa tuya Y culpa del poema No tuya Películas importantes En su vida Mira películas A mí me marcó mucho También aquella película Que yo creo Tú la viste seguro Porque tú eres hombre De todas esas cosas también Así lo creo Las fresas de la amargura Ah como no Yo la vi no sé cuántas veces En los años 70 Sí era Aquel Aquel florecimiento Del espíritu juvenil Que recorrió el mundo Una de las canciones La principal Se llamaba Something in the air Algo en el aire Algo hay en el aire Que está cambiando Así es Y eso estaba también Dentro de uno Las fresas de la amargura Bueno películas mexicanas Muchísimas Aquella de Chucho el Roto ¿Tú la viste? No esa Ahí no llegué Los cinco halcones Yo no hice guía Ni a Jorge Negrete Ni a Pedro Infante Y luego bueno Películas No digas Jorge Negrete Jorge Negrete era El El ¿Cómo se llama? El Cifrino ¿Cuál era El Cifrino? Un nuevo popular Y otro El Cifrino Tengo entendido Sí, sí, sí Películas para toda la vida Esa Las fresas de la amargura Luego yo no he sido Hombre del cine De ver el cine Líderes que le hayan marcado Aparte de Cristo No, no, Bolívar Bolívar Y también me conseguí Yo en esos años De cadete Cuando comenzó a surgir Esta inquietud Que después terminó Siendo política Yo me conseguí Con aquellos generales Chicos Que condujeron Con muchos errores Sin duda alguna Pero dentro de aquellos Gorilas latinoamericanos Yo me veía retratado Dios mío Pero ¿Cómo es posible Que esta gente Persiga a su propio pueblo? Yo leía Aquel golpe contra Allende De Pinochet Yo decía No, no Muy lejos de eso Entonces Por comparación Yo comencé A acercarme Más a posiciones Como las de Omar Torrijos Por ejemplo Yo conocí a Omar Torrijos Le di esta mano En la pampa de la Quirua En Ayacucho Allá donde fue La batalla de Ayacucho Era el sesquicentenario Era Carlos Andrés Pérez Presidente de Venezuela Y nosotros fuimos Yo fui como al Férez A desfilar En el monte de Ayacucho Igual Juan Velasco Alvarado Sin que esto signifique Como alguna gente ha dicho Que yo soy seguidor Digamos A rajatabla De sus ideas No, pero Dentro de la comparación Yo como joven militar Me identifiqué Con lo que ellos Planteaban Por lo menos Era distinto A las corrientes Borilistas De la América Latina ¿Líderes políticos Y militares Contemporáneos Venezolanos Además de Isaías Medina Angarita? Mira Líderes políticos Venezolanos De esta última Camada Pues no abundan No de este siglo No abundan No pues de este siglo Isaías Medina Angarita Yo creo que Cipriano Castro Hay que reivindicarlo un poco Hay que ser un poco Más objetivo Ante la historia Cipriano Castro Cuando uno comienza A estudiarlo a fondo Consigue de verdad Un hombre Con un gran planteamiento Y un sentido nacionalista Que además Le echó base A este estado Después vino Gómez Y terminó de plantarlo De otra manera Pues por supuesto No es que estemos Planteando el estado Gómezista Pero creo que Cipriano Castro Allí hay un liderazgo Al menos en el amor A la patria En el nacionalismo A que ella proclama La huella insolente Del extranjero Ha hollado El suelo sagrado De la patria Eso hay que reivindicarlo Ante la historia Y más recientemente El maestro Prieto Quizás por la enseñanza De mi padre Yo admiré mucho Al viejo Prieto Figueroa Y déjame decirte Yo creo que nunca lo he dicho Creo que nunca lo he dicho Pero Antes del 4 de febrero Uno de los hombres A quien nosotros Consultamos Opinión No es que Él nos haya impulsado Al maestro Prieto Figueroa Ya estaba ancianito Pero él supo Que venía una rebelión No sabía detalles Ni cuándo Pero Mandamos una consulta ¿Es el único personaje Conocido Que supo Que había una rebelión? No Muchísimos más Supieron Antes del 4 de febrero Que venía una rebelión ¿Y venezolanos Vivos Que usted admire No políticos Algunos venezolanos Especiales Con el campo De las artes O de las ciencias O en la filosofía Si Mira Venezolanos En el campo Del deporte Pues ahí Sin duda Estos muchachos Estos hombres Que han dado ejemplo En el béisbol Especialmente Dalarraga Vizquel Esa generación De ejemplos Y más recientemente Jóvenes como Daniela la Real Yo la llamo Daniela la Rebelde Porque es una muchacha Con un gran furor Que nos ha representado Tan dignamente En el campo En el campo De las artes Ahí está Una gran obra Que ha ganado Premios internacionales Carlitos Aspurva Con la película Guión de Cabruja ¿No? Amaneció de golpe Así que esos son valores Nacionales En el canto En la poesía Hay grandes valores Venezolanos Una última pregunta No la Venezuela Utópica Sino La Venezuela ¿Cómo le gustaría Que sea Venezuela Dentro de 5 años? Cuando usted entregue La presidencia ¿Cómo le gustaría Que Venezuela sea? Las posibilidades reales Con un 84% De pobreza Con una crisis económica Muy fuerte Con un precio Del petróleo En el suelo Y que el año que viene No se prevé Que aumente Por el contrario ¿Qué espera usted Dejar Dentro de 5 años? La Venezuela Posible Tomando un poco El título Del libro De Antonio Francia Si Se trata De la viabilidad De un proyecto Yo creo Que nosotros Lo vamos a hacer La Venezuela Posible Siguiendo Por tu línea De tomar ese título Yo creo Que dentro de 5 años Estamos hablando Del año 2004 Venezuela debe estar En marcha Vigorosa Por supuesto No van a estar Solucionados Todos los problemas Acumulados Durante medio siglo Pero en Venezuela Debe estar en marcha Un modelo democrático Verdaderamente democrático Debemos tener Y eso constituyente De por medio Por eso la constituyente No tiene marcha atrás Un sistema judicial Democratizado Dignificado Un sistema de representación Una democracia Participativa Y representativa ¿Usted cree que todo eso Es básico para los cambios? Si no puede haber cambio Porque el sistema Está colapsado Entrabado Así es Si nosotros no logramos Echar un piso Sólido piso Un acuerdo político De consenso Un contrato social Como decía Rousseau Ese es el marco En el cual Tenemos que impulsar Tú sabes que Permíteme el ejemplo El estudio politológico Lo que es la situación Nacional En este caso Tiene varias dimensiones Este es un vaso Aquí está El marco político Jurídico Y ético Según la teoría política Y la praxis así lo demuestra La dialéctica Ese marco es como La forma del vaso Y el material De que está hecho el vaso El contenido En este caso agua Es el componente Económico social Que está inmerso En un recipiente Y hay algo que no se ve Que es el componente De la situación El componente ideológico El componente moral El componente cultural Eso no se ve Pero es parte De lo que está allí Entonces Napoleón ¿Cómo vamos a llenar Un vaso O vamos a Vamos a colocar agua Para contenerla Si el vaso está roto Está podrido Entonces El sistema político Venezolano está podrido Hay que reconstruirlo Y por eso la constituyente Yo dentro de 5 años Estoy seguro Que habrá ya Un piso Y un marco político Jurídico Producto de la asamblea Constituyente Es decir Un sistema democrático Donde haya justicia Donde los poderes Consoliden Y garanticen El cumplimiento Del estado de derecho Eso por una parte Ahora en el sector económico En el área económica Estoy también convencido De que es posible Y vamos a lograrlo Tenemos que lograrlo Yo llamo a todos A trabajar para lograrlo Que dentro de 5 años Debe haber una economía Vigorosa en marcha No debemos estar En este modelo Monoproductor petrolero Venezuela seguirá siendo Un país petrolero Pero también agrícola Y agroexportador Allá donde tengamos Ventajas competitivas Un país turístico Un país con la microempresa Y la mediana empresa En impulso Un país sano Con un mercado sano Yo creo que Estará en marcha Un proceso económico Dinamizado Dinamizador Y por otra parte Un nuevo modelo social Napoleón Una sociedad de incluidos Y no de excluidos Yo Por supuesto que esto No se va a lograr En 5 años Pero repito Tiene que haber un piso Y tiene que haber ya El proceso en marcha De una sociedad Rearticulada No podemos tener A nuestros hermanos Los aborígenes Por ejemplo Muriéndose de hambre En la frontera Y son 500 600 mil aborígenes El estado Tiene que ir por ellos Y tiene que reivindicarles El derecho a la vida No puede haber niños Abandonados En las calles Los niños de la calle La pobreza No se habrá acabado En 5 años Es imposible A nadie se le puede pedir Que acabe Con 80% de pobreza En 5 años apenas Pero ese 80% Debe haber bajado